Hola gente sin que hacer, se les agradece su presencia en el canal novelas new, los contenidos aquí son con el fin de entretener, las novelas no me pertenecen los créditos, besos y aplausos a sus respectivos creadores sin mas comencemos. Querida audiencia todo el contenido de la novela son ficticios, nada es real, por favor no imitar en la vida real. Viajando por el universo de American Comics, su que se encuentra como el primero de los ocho males de las aventuras de Haki-chan. Diablo de la luna, maldición azul. ¿Es el diablo el que quiere golpear la tierra con la luna a cada paso? Olvídalo, la tierra no debe ser destruida por el momento, busquemos primero un lugar para establecernos. Como demonio, Gotham City es muy buena. Como dice el refrán, Gotham City es simple y honesta, y Arkham está lleno de talentos. ¿Etcétera? ¿Mis siete hermanos demonios van a volver a equivocarse? Como hermano mayor, Hulan es un dolor de cabeza. Pd. Mundo tentativo. ¿Las aventuras de Marvel y Haki-chan? American Comics El renacimiento de la maldición de la luna azul, domina el universo. Capítulo 1 Asilo Arkham. El nuevo psiquiatra se presenta al paciente que tiene delante. Vengo de un lugar desagradable donde no hay casi nada, ni comida, ni agua, ni vino, ni mujeres. Definitivamente, eso no es lo peor, lo peor es que tengo siete hermanos y hermanas, y todos estamos atrapados juntos en algún lugar. Nunca me han gustado mucho, y a veces incluso quería matarlos, pero, es difícil. Estuve atrapado en ese lugar durante muchos, muchos años hasta hace poco y, para ser honesto, amo este lugar. Por cierto, mi nombre es Suke, definitivamente puedes llamarme Dr. Su, porque de ahora en adelante seré el psiquiatra aquí. Hoy es mi primer día de trabajo, cuídame por favor. Dijo Suke, sonriendo y acercándose al paciente frente a él. El paciente no extendió la mano, porque en ese momento estaba atado a la silla frente a él, sin poder mover todo su cuerpo. Y la razón de esto es porque este tipo mató a puñaladas a su psiquiatra con un bolígrafo ayer mismo. Por la seguridad del nuevo psiquiatra, los guardias de la prisión lo ataron a una silla. Vaya. Casi se me olvida mencionar que este paciente no es otro que el famoso villano del universo DC, Joker. Un cabrón loco y carismático. Lo siento, lo olvidé, no se puede dar la mano. Dijo Suke con una sonrisa y luego bajó la mano. Joker miró al extraño hombre frente a él, no enojado, pero miró a su alrededor con interés. Porque la introducción de hace un momento fue realmente interesante. Entonces, finalmente habló. Escucha, ¿pareces venir del infierno? Preguntó el guasón. Lo adivinaste. Suke asintió. Entonces, ¿cómo saliste? Preguntó Joker con una sonrisa. ¿Cómo debería decirlo? Debería ser un Jailbreac. Suke se tocó la barbilla y dijo. ¿Entonces todavía quieres volver? Después de todo, por lo que acabaste de decir, pareces odiar mucho a tus hermanos y hermanas. Si yo fuera tú, definitivamente regresaría y los mataría. Joker sonrió. Para ser honesto, consideré este tema antes, pero ese lugar es un poco especial y es posible que no pueda salir si regreso, así que no pienso en regresar por el momento. Y mis hermanos y hermanas son difíciles de matar, ¿no lo entiendes? Suke negó con la cabeza. ¿Difícil de matar? No hay nada difícil de matar para mí. Sí. Mientras sean humanos, puedo matarlos. Una sonrisa exagerada apareció en la comisura de la boca del Joker. ¿Y qué pasa si no son humanos? Suke se rió. Cuando Joker escuchó la llamada telefónica, un rastro de sorpresa brilló en sus ojos. Porque su intuición le decía que el hombre frente a él no parecía estar mintiendo. Pero, ¿cómo es esto posible? Si sus hermanos y hermanas no son humanos, ¿no lo es él también? Bien. Muy interesante. Señor Su, ¿conoce el propósito de su visita esta vez? Joker continuó preguntando. Definitivamente. Suke asintió. Es porque ayer mataste al ex psiquiatra con un bolígrafo, pero para ser honesto, creo que eres normal. 1. Al escuchar esto, Joker recuperó el ánimo al instante. Debes saber que esta es la primera vez que alguien dice que es normal. Pero en el segundo siguiente, escuchó a Suke continuar. No me malinterpretes, solo estoy hablando de tu forma de pensar, porque tu plan original es que después de que mates al psiquiatra, Batman vendrá a verte, lo cual es teóricamente correcto. Pero desafortunadamente fui yo quien vino. Y, Joker se quedó en silencio cuando escuchó esto. Porque lo que Suke dijo es correcto, él planeó así antes. Simplemente no sé por qué el hombre frente a mí conoce su plan. Antes de que pudiera preguntar, Suke volvió a hablar de repente. Sufres de una serie de enfermedades mentales como esquizofrenia, personalidad dividida, trastorno del movimiento feo y trastorno límite de la personalidad. La probabilidad de que estas enfermedades aparezcan en una persona al mismo tiempo es muy baja, no es diferente a ganar el primer premio. De acuerdo con las reglas, tengo que recetarte un medicamento. Como dijo Suke, tomó un bolígrafo y anotó los nombres de algunos medicamentos en el papel, que no eran más que medicamentos para tratar enfermedades mentales. Después de terminar de escribir, Suke casualmente puso el bolígrafo sobre la mesa frente a ella. Joker miró fijamente el bolígrafo sobre la mesa y una pizca de locura brilló en sus ojos por un instante. Pero antes de que pudiera tomar alguna medida, la voz de Suke volvió a sonar. Te aconsejo que no hagas eso, porque me gusta mucho este trabajo, hasta ahora no quiero matarte. ¡Guau! Joker volvió a sonreír cuando escuchó esto. En el segundo siguiente, sus dos manos se colocaron directamente sobre la mesa. ¿Cuándo supiste que era libre? Preguntó el guasón. No es importante. Lo importante es que no soy tu enemigo. Al contrario, creo que podríamos convertirnos en amigos. Suke sonrió. Amigo. Cuando Joker escuchó esto, fue como si hubiera escuchado algo gracioso. Mi último amigo fue empujado hacia abajo desde un edificio de 50 pisos por mí, mi último amigo fue asesinado a puñaladas con un cuchillo y mi último amigo fue atropellado por un camión hasta la muerte. Entonces, ¿crees que seguirás siendo mi amigo? Preguntó Joker con una sonrisa. Definitivamente. Suke dijo con indiferencia. Créanme, no moriré. Eres muy interesante. Tan pronto como salieron las palabras, Joker agarró violentamente el bolígrafo sobre la mesa y luego apuñaló los ojos de Suke. Aunque Suke sintió las acciones del Joker al instante, no se movió en absoluto, ni siquiera parpadeó. Y el bolígrafo finalmente se detuvo a menos de un centímetro de sus ojos. Tienes razón, podemos ser amigos, porque estás tan loco como yo. Joker sonrió. Luego ponga el bolígrafo sobre la mesa. Es bueno que no hayas pensado en hacerlo ahora, de lo contrario, ya podría haberte matado y podría perder este trabajo. Dijo Suke con indiferencia mientras guardaba el bolígrafo en su bolsillo. A los ojos de los demás, esto puede ser una afirmación ridícula, pero Joker sabe que Suke no miente. Si realmente hubiera hecho algo ahora, Suke podría haberse suicidado en un instante. Es un sentimiento realmente extraño. Ni siquiera sabía por qué tenía esos pensamientos. Inmediatamente después, las acciones de Joker llamaron la atención de los guardias de la prisión. Al segundo siguiente, la puerta se abrió. Entonces siete u ocho guardias de prisión fuertemente armados entraron corriendo y presionaron a Joker sobre la mesa frente a él. Pero a Joker no le importó en absoluto, solo miró a Suke y preguntó. Entonces, ¿nos volvemos a ver? Definitivamente, después de todo, a partir de hoy, seré el psiquiatra aquí. Suke dijo con una sonrisa y luego salió. En ese momento, el Joker detrás de él dejó escapar una risa muy extraña. Como si celebrara la incorporación de un lunático como él a este mundo. Capítulo 2 Dean. Felicitaciones al anfitrión por completar la tarea de inicio de sesión y será recompensado con la oportunidad de sacar una lotería y 10,000 puntos del sistema. Justo cuando Suke se fue, la voz del sistema de repente sonó en su mente. Así es. Suke es un viajero en el tiempo. Como viajero en el tiempo, Suke una vez pensó que su suerte era muy mala, porque al principio, en realidad viajó directamente al infierno en las aventuras de Haki-chan. Y se convirtió en el jefe de los ocho grandes demonios. Diablo de la luna. Maldición azul. Pensé que iba a quedar atrapado en el infierno para siempre, pero no esperaba que apareciera el sistema de inicio de sesión en este momento. Después de completar la tarea de novato, el sistema lo sacó directamente del infierno. Después de salir de prisión, Suke se dio cuenta de lo caótico que es realmente el mundo. Porque este no es un simple mundo de las aventuras de Haki-chan, sino un gran mundo que integra Marvel y DC. Pero a Suke no parece importarle demasiado. Debido a que es diferente de los otros siete hermanos y hermanas, no quiere gobernar el mundo, solo quiere vivir tranquilamente en este mundo. O para ser más precisos, solo quiere sobrevivir en este mundo. Pero como demonio, el caos siempre será su favorito, por eso vino a Gotham City. Y confiado en la capacidad del diablo para escuchar los pensamientos internos de los seres humanos, abrió una clínica de consulta psicológica y se convirtió en psiquiatra. En la ciudad de Gotham, hasta el aire está lleno de caos. Este es el sabor favorito del diablo. Definitivamente, ocasionalmente también ayuda a algunos muchachos a lidiar con lesiones físicas. Como espantepájaros, sentencia de muerte, pingüino y Joker hace un momento, además, incluso ayudó a Gin y trató una herida fatal. Para el diablo, esta no es una tarea difícil. Hasta que el sistema lanzó una nueva tarea, pidiéndole que se registrara en Arkham Asylum, y luego se convirtió en el psiquiatra de Arkham Asylum. Afortunadamente, los psiquiatras de Arkham Asylum no tienen que ir a trabajar todos los días, solo necesitan venir los miércoles y viernes de cada semana para ayudar a tratar a algunos prisioneros. Entonces Suke todavía está muy relajado. Durante todo el recorrido por Arkham Asylum, rodeado de reclusos que gritaban locamente o de dolor, Suke realmente lo disfrutó. Cuando Suke salió por la puerta de Arkham Asylum, una joven con rostro ansioso corrió inmediatamente. Jefe, ¿estás bien? Preguntó la chica preocupada. El nombre de la niña es Arley Enquincel, y seguramente te resultará más familiar su otro nombre, Arleykin Arleykin. En la trama original de DC, a Arleykin se le asignó originalmente la tarea de tratar al psiquiatra del Joker. Pero atraído por el loco encanto de la personalidad del Joker, se convirtió en un paciente obsesionado con él. Creyendo que está enamorada del Joker, lo ayuda a salir de prisión y finalmente se vuelve loca y se hace llamar Arleykin. Es solo que este tipo de cosas no volverán a suceder. Porque hace medio mes, Arleykin vino a la clínica de asesoramiento psicológico de Suke para buscar trabajo y Suke la contrató con éxito. Ahora ella es solo una empleada de Suke. De hecho, cuando supo que Suke iba a Arkham Asilum para ser psiquiatra, Arleykin había persuadido a Suke más de una vez para que no fuera. Porque hasta donde ella sabía, Arkham Asilum albergaba supercriminales con mentes extremadamente retorcidas. Incluso el último psiquiatra fue asesinado a puñaladas por uno de los prisioneros con un bolígrafo. Estaba realmente preocupada de que Suke saliera lastimada. Después de todo, es muy difícil encontrar un jefe que pueda alquilar un apartamento para sus empleados y ofrecer un salario mensual de 10.000 dólares estadounidenses. Suke vio los pensamientos internos de Arleykin de un vistazo, luego fingió estar bromeando y dijo. Arley, ¿te preocupa que nadie te ayude a alquilar una casa y pagar un salario después de mi muerte? Este, los ojos de Arleykin se abrieron al instante y miró a Suke con incredulidad. Porque realmente no sabía cómo Suke sabía lo que estaba pasando en su corazón. Pero pronto, ella sacudió la cabeza apresuradamente. Jefe, estoy muy preocupado por usted. Suke pareció divertido y luego arrojó el bolso en la parte trasera del siguiente auto, abrió la puerta y se sentó en el asiento del conductor. Desaparecido. Suke le dijo a Arleykin. ¡Oh! ¡Oh! Arleykin asintió, rápidamente abrió la puerta del pasajero y subió al auto. Inmediatamente después, el auto arrancó y se dirigió hacia la cuadra donde se encontraba Suke. Al pasar por un restaurante occidental, Suke se detuvo, llegó a Arley a comer algo y empacó una porción antes de irse. Una hora más tarde, finalmente llegaron a la puerta de una clínica de consejería psicológica Ángel. No hay duda de que esta es la clínica psicológica de Suke. De hecho, Suke originalmente planeó llamar a su clínica psicológica clínica de consulta psicológica de demonios. Pero considerando que era demasiado fácil de filtrar, violaba por completo su principio de discreción, por lo que finalmente cambió al diablo por Ángel. Tan pronto como los dos bajaron del auto, una chica alta salió de la clínica y dijo con cara de tristeza. Dije, ustedes dos, olvidaron que hay otra persona aquí. Ni siquiera almorcé. La niña se llama Selina Kille y originalmente era una ladrona que atacaba todo tipo de preciosas obras de arte, como joyas y reliquias culturales. Sus habilidades de robo son de clase mundial y puede robar objetivos en cualquier entorno fuertemente vigilado. Definitivamente, ella también tiene otro nombre, Katuoman. A diferencia de Arley King, Katuoman conoció a Suke cuando fue perseguida por sus enemigos. Gracias al oportuno disparo de Suke, Katuoman sobrevivió. Desde entonces, se quedó con Suke y se convirtió en la recepción de la clínica de consulta de Ángel. Definitivamente, cuando se aburre por la noche, Selina ocasionalmente todavía roba algo. Oye, Selina, aquí tienes la comida, contiene tu postre favorito. Dijo Arley con una sonrisa y le entregó la comida empaquetada que tenía en la mano. HMPH. Ustedes tienen un poco de conciencia. Selina tomó la comida, resopló, se dio vuelta y entró a la clínica. Suke se frotó la barbilla, preguntándose si era demasiado amable con estas dos chicas, por eso eran tan presuntuosas. Y, de regreso a la clínica, Suke fue directamente a la oficina y, en cuanto al exterior, se lo entregó por completo a Selina y Arley. Entre ellos, Arley es la responsable de tratar a los pacientes que vienen aquí, después de todo, originalmente era psiquiatra. En cuanto a Selina, más que recepcionista, sería más apropiado decir que es una matona. Debes saber que en este lugar fantasma de Gotham, la supervivencia no es tarea fácil. Incluso si es solo un hospital, ocasionalmente hay gángsteres que vienen a causar problemas. Entonces, en este momento, Selina, quien está en la recepción, se convertirá en un matón y luego les enseñará a esos pequeños bastardos que vienen a causar problemas. Esto le ahorró muchos problemas a Suke, porque antes de conocer a Selina, cada vez que Suke encontraba este tipo de cosas, la mataba instantáneamente. Suke, ¿qué? ¿Dices que te sientes culpable por matar gente? Por favor. Él no es humano. Él es un demonio. Capítulo 3 ¿Cuál es el uso? ¿Las cosas buenas no se pueden comprar? Din. El anfitrión todavía tiene la oportunidad de sacar una lotería. ¿Puedo preguntar si el anfitrión está haciendo una lotería ahora? En ese momento, el sonido del sistema sonó de repente. Lotería. Suke dijo sin dudarlo, de todos modos, no hay nada que hacer ahora, solo pasar el tiempo. Y la lotería del sistema de veces saca cosas buenas. Por ejemplo, en su primer sorteo de lotería, tuvo una oportunidad de teletransportación aleatoria. También es por eso que puede salir del infierno. Din. Felicitaciones al anfitrión por ganar una nueva habilidad. Sello inmunológico. En ese momento, el sonido del sistema sonó de repente. ¿Sello de inmunidad? ¿Qué es esta cosa? Suke miró el punto de luz frente a él con cierta curiosidad y luego extendió la mano para agarrar el punto de luz que tenía en la mano. En un instante, apareció en su mente un flujo de información. Inmunidad al sello. Después de aprender esta habilidad, cualquier hechizo de sellado no será válido para el anfitrión. Joder. ¿Tan entretenido? Suke quedó atónita por un momento. Debes saber que, como demonio inmortal, en este mundo, casi no le teme a nada. Lo único que teme es volver a ser sellado en el infierno. Y en este mundo, hay bastantes magos que pueden hacer esto. Como Papa, como Ancien Tuán, como Doctor Estrange, como Doctor Fate. Si conoce a estos tipos, Suke podría volver a ser sellado al infierno. Pero ahora ya no parece ser un problema. Porque mientras aprenda la habilidad serio de inmunidad, nunca más será sellado. Sistema, eres realmente bueno. Inmediatamente después, sin dudarlo, Suke sostuvo directamente el punto de luz en su mano. Cuando los puntos de luz entraron en el cuerpo, Suke de repente sintió que parecía haber un círculo mágico extremadamente preciso en su cuerpo. Y este círculo mágico puede ayudarle a ser inmune a cualquier hechizo de sellado. Ahora finalmente es verdaderamente inmortal. Hermoso. Din. Se lanzará una nueva tarea ahora, diríjase al lugar donde debe registrarse el Santo Maestro. Recompense la oportunidad de sacar una lotería y 10,000 puntos del sistema. En este momento, el sistema lanzó repentinamente una nueva tarea. Pero cuando escuchó los detalles de la misión, Suke tenía una expresión de impotencia. No hay otra razón, sino porque Suke realmente no quiere tratar con el hermano menor del señor. Debido a que reemplazó a Hulan, Suke también heredó todos los recuerdos de Hulan. En la memoria original de Hulan, el señor siempre ha sido un tipo siniestro y astuto que no cumple sus promesas. Hace miles de años. Después de que todos los demonios fueron derrotados por los ocho inmortales y sellados en el infierno. El Santo Señor propuso que los otros siete demonios lo enviaran al mundo humano con magia, y luego encontraría una manera de salvar a otros hermanos y hermanas. Los demonios creyeron las palabras del Santo Señor y luego enviaron al Santo Señor al mundo humano con magia. Como resultado, después de salir, el Santo Maestro olvidó su promesa anterior y gobernó el mundo humano solo. Hasta que apareció López, el señor fue privado de los doce hechizos y convertido en la estatua de un dragón. Debido a este incidente, los demonios en el infierno siempre han odiado al Santo Señor. Entonces, después de dejar el infierno, Suke no le prestó atención al señor. Pero debido a una relación especial, Suke todavía ocasionalmente sentía que el alma del Santo Maestro gritaba de dolor, pero no le importaba en absoluto. Originalmente pensé que mientras no fuera con el Santo Maestro, no tendría nada que ver con el Santo Maestro. Al final, no esperaba que el sistema emitiera tal tarea. Aunque se quedó sin palabras ante esta tarea, Suke todavía tiene la intención de reunirse con el Santo Maestro. Pero no me malinterpretes, él no quiere alcanzar al Santo Maestro, solo quiere tener más oportunidades de sorteos. Después de todo, en los últimos sorteos de lotería se obtuvieron cosas muy buenas. Quizás puedas conseguir algo bueno. Pensando en esto, Suke volvió a mirar la hora, luego se levantó directamente y caminó hacia el exterior de la casa. ¿A dónde vaya? Selena preguntó con curiosidad. Ve a ver a mi hermano bastardo. Dijo Suke sin mirar atrás, y luego salió directamente. Frente, Selena se quedó un poco sin palabras porque no esperaba que Suke tuviera un hermano menor. Aunque no sabía dónde estaba el Santo Maestro, obviamente no era un problema para Suke. Debido a que el sistema ya marcó las coordenadas al liberar la tarea, solo necesita seguir la ruta. Como demonio de la luna, Suke naturalmente tiene la capacidad de volar, pero aún planea conducir al final. La razón es simple, realmente no quiere explicarle a todo el mundo por qué un psiquiatra puede volar. Después de varias horas, Suke finalmente llegó a la ciudad donde está el Señor. Al mismo tiempo, en un sótano oscuro. Basura. Basura. Sois un montón de basura. Hasta ahora, ni siquiera has encontrado un solo talismán. Realmente me decepcionaste. En el sótano vacío, de repente sonó un rugido enojado. Inmediatamente después, los ojos de la estatua de Panlong que colgaba de la pared de repente estallaron en una luz roja. Una ola de energía diabólica se extendió instantáneamente y las pocas personas frente a ellos temblaron de miedo. Esta estatua de Panlong es el Santo Señor que ha sido privado de los doce talismanes. En cuanto a los humanos frente al Santo Señor, son naturalmente Walon, Rasu, Afen, Zou y Tolu. Son la mafia y son los hermanos menores más leales del Santo Señor. En cuanto a por qué es tan leal, definitivamente es porque el Santo Señor se lo prometió a Balon. Mientras Balon lo ayuda a conseguir los doce amuletos, le presentará el tesoro legendario del rey gallo dorado a Balon. Definitivamente todo el mundo sabe que el Señor no cumplirá tal promesa. Después de todo, el Santo Maestro nunca cumple sus promesas, ni siquiera a otros hermanos y hermanas, y mucho menos a humanos como Balon. Frente al enojado Santo Maestro, Balon también parecía agraviado. Debes saber que para ayudar al Santo Señor a encontrar el hechizo, casi perdió todos los bienes de su familia y, debido a esto, solo quedaron estos cuatro entre las decenas de miles de hermanos menores. Pero aún así, el Santo Maestro todavía lo culpa, lo que realmente deprime mucho a Balon. Inmediatamente después, justo cuando Balon estaba a punto de decir algo, de repente lo golpeó una inexplicable somnolencia. En el segundo siguiente, el cuello de Balon se inclinó y se desmayó. Antes de que Lasu y los demás pudieran reaccionar, todos se desmayaron. ¿Cuál es la situación? El Santo Señor instantáneamente se puso alerta. Aunque su alma estaba atrapada en la estatua de Panlong, aún sentía una poderosa magia acercándose a él. ¿Quién diablos? Sal. El Santo Señor rugió, sus ojos estaban incluso escarlatas. Al segundo siguiente, una figura extraña apareció en la puerta del sótano. El Santo Maestro quedó un poco desconcertado, porque en realidad sintió un rastro de familiaridad en este extraño ser humano. ¡Qué sensación tan extraña! Luego, antes de que pudiera preguntar, la otra parte habló primero. ¡Hola! ¡Santo Maestro! Suqué dijo lentamente. Al escuchar esta voz familiar, el alma del Santo Maestro no pudo evitar temblar. ¿Por qué se acordó del dueño de esta voz? Diablo de la Luna. ¡Maldición azul! El demonio más poderoso entre los ocho grandes demonios. P.D. Originalmente quería comenzar con Marvel, pero después de pensarlo, comencemos con DC Universe. Definitivamente el mundo está interconectado. He escrito varios cómics americanos. Esta vez quiero escribir un cómic americano con un ritmo más lento y una historia más fuerte. No sé si te gusta o no. Si no te gusta, el autor volverá a publicar un libro que comienza con Marvel y tiene un ritmo más rápido. Capítulo 4 Maldición azul, tú, ¿cuándo saliste del infierno? El Santo Señor miró a Suqué frente a él con incredulidad y preguntó. Aunque Hulan se ha convertido en un ser humano en este momento, como ex hermano, el Santo Señor reconoció a Hulan al instante. Pero esto es simplemente imposible. Porque los demonios no pueden escapar del infierno. Después de que los ocho demonios fueron derrotados por el desconocido Dios de la muerte, fueron sellados en el infierno para siempre. Lógicamente hablando, los ocho demonios no tienen ninguna posibilidad de escapar, porque la única forma de abrir la puerta del infierno es la caja del tesoro Panku. Sin embargo, la caja del tesoro de Panku fue abandonada en el mundo humano por un Dios de la muerte desconocido, y los demonios no tuvieron posibilidad de contactarlo. Definitivamente, el Santo Maestro es una excepción. Porque el Santo Señor fue enviado por otros demonios. Incluso existe el poder del Santo Señor mismo. Es decir, el poder combinado de ocho demonios puede expulsar a un demonio. Y es por eso que el Santo Maestro se sorprendió, porque sabía que los siete demonios restantes no podían enviar a otro demonio. Pero la maldición azul acaba de salir. ¿Qué? Al verme salir del infierno, pareces un poco infeliz. En este momento. Suke caminó lentamente frente al Santo Maestro y dijo en tono burlón. No no. El Santo Señor reaccionó en un instante y su tono se volvió humilde en un instante. Hermano mío, bienvenido a este mundo. Con tu ayuda liberaremos a otros hermanos y hermanas y gobernaremos el mundo entero. Aunque el Señor no sabe cómo salió la maldición azul del infierno, parece que ya no importa. Lo importante es que, con la ayuda de Hulan, definitivamente puedo recuperar mi fuerza original. Entonces la dominación mundial está a la vuelta de la esquina. Después de todo, Hulan es la existencia más poderosa entre los ocho grandes demonios. Justo cuando el Santo Señor estaba pensando, una fuerza extremadamente poderosa de repente envolvió el alma del Santo Señor. Antes de que el Santo Maestro pudiera reaccionar, su alma fue arrancada por la fuerza de la estatua del dragón enrollado. Ah. En un instante, un dolor punzante desde lo más profundo del alma comenzó a llenar el alma del Santo Maestro, haciéndolo aullar de dolor incontrolablemente. Debes saber que aunque la estatua de Panlong aprisionó al Santo Señor, también es lo único que puede transportar el alma del Santo Señor. Solo en la estatua de Panlong puede el Santo Maestro permanecer en este mundo. Si el alma del Santo Señor escapa por la fuerza de la estatua del dragón enrollado sin el amuleto de rata o el amuleto de oveja, entonces será absorbido al infierno. Por ejemplo, ahora mismo, el Santo Señor ya puede sentir que el infierno le está chupando el alma. Y el culpable de todo esto es la maldición azul no muy lejos. Hermano mío, ¿por qué, por qué me hiciste esto? Mientras luchaba por el dolor, el Santo Maestro miró a Suke. Suke se burló. Santo Señor, no creas que olvidaré lo que pasó en aquel entonces después de salir del infierno. En aquel entonces, mis otros seis hermanos y yo hicimos todo lo posible para sacarte del infierno. Prometiste liberarnos después de que dejaras el infierno. ¿Qué hiciste al final? Olvidaste la promesa que me hiciste y elegiste a una persona para gobernar el mundo. No fue hasta que fui derrotado nuevamente por un mago humano que me convertí en esta apariencia fantasmal, ¿verdad? Debido a que heredó todos los recuerdos de Julán, Suke también está preocupada por este asunto. Este, el Santo Maestro se quedó sin palabras por un momento. Porque lo que dijo Suke es correcto, después de dejar el infierno ese año, realmente olvidó la promesa anterior a otros demonios y luego gobernó el mundo solo. Inesperadamente, se topó con un maldito mago humano, López. López no solo lo derrotó, sino que incluso lo privó de los doce hechizos, por lo que su alma solo pudo ser colocada en la estatua de Panlong. El Señor odia tanto a López. ¡Ah! De repente, en este momento, un fuerte dolor volvió a golpear y el Santo Maestro no pudo evitar gritar de dolor nuevamente. Podía sentir que el infierno estaba a punto de tragarse su alma. Capítulo 5 Los demonios son inmortales, incluso si realmente son tragados por el infierno, solo son reencarcelados en el infierno. Pero para el Señor, estar encarcelado en el infierno le asusta mucho más que la muerte. Especialmente hay seis demonios que han sido traicionados por él en el infierno. Si realmente regresaba al infierno, lo que le esperaba sería una tortura sin fin. Pensando en esto, el corazón del Santo Maestro se llena de un miedo infinito. Hermano mío. Por favor, no hagas esto. No puedo volver al infierno, perdóname, te prometo que nunca más te traicionaré. El Santo Maestro rugió con lo último de sus fuerzas. En ese momento, estaba realmente asustado. Y en ese momento, no muy lejos, el espacio comenzó a romperse, y luego poco a poco se fue formando algo parecido a un agujero negro. Al otro lado del agujero negro está el infierno donde están encarcelados los demonios. En este momento, el Santo Maestro casi se derrumba y, pero en el siguiente segundo, el Santo Maestro de repente sintió que el confinamiento del alma desapareció. Sin la menor vacilación, el Santo Maestro huyó directamente hacia la estatua de Panglon. Al mismo tiempo, la puerta del infierno que está a punto de aparecer ha desaparecido por completo y, su que todavía no arrojó a Shenzhou al infierno al final. Definitivamente, esto no es un escrúpulo en la hermandad. Cuando el Santo Maestro traicionó a los otros demonios, no había hermandad entre ellos. La razón por la que su que haría esto, después de todo, es por la maldita ley de este mundo. Aunque el mundo actual es el mundo posterior a la integración de Marvel, de Fei Chenlong's Adventures, la ley de Chenlong's Adventures todavía existe en este mundo. La llamada ley es, naturalmente, un equilibrio entre el bien y el mal. En pocas palabras, este mundo necesita que el Santo Maestro mantenga el equilibrio. Si el Santo Maestro es devuelto al infierno, aparecerá un nuevo demonio para mantener este equilibrio. Y a juzgar por la situación actual, es muy probable que este demonio sea él mismo. Entonces, para no causarse problemas, su que finalmente dejó ir al Señor. Y sabía que para continuar con la siguiente trama, el Santo Maestro también debía existir. Pero obviamente, el Señor no sabía sobre esto, pensó que era su que pensando en la antigua relación, así que se dejó llevar. Gracias. Hermano mío. Prometo que nunca más te traicionaré. Después de recuperarse, el Santo Maestro volvió a hablar apresuradamente. Está realmente asustado. Pero su que nos molestó en hablar con el Santo Maestro, sino que preguntó, Santo Maestro, ¿dónde está la caja del tesoro de Panku? Poco después de salir del infierno, su que intentó encontrar la caja del tesoro de Panku. Después de todo, esto sigue siendo muy importante para los demonios. Según la trama original, hizo un viaje especial al templo donde se encontraba la caja del tesoro de Panku. Pero el resultado es muy sorprendente, porque la caja de Panku no está ahí. Entonces su que sospecha que el Santo Maestro se llevó la caja del tesoro de Panku hace mucho tiempo. Efectivamente, acertó. Hermano mío. La caja del tesoro Panku estuvo aquí conmigo hace mucho tiempo, y la junté con el tesoro del rey gallo dorado. Pero si quiero abrir el tesoro del rey gallo dorado, debo obtener todo el poder. Si estás dispuesto a ayudarme a obtener todo el poder, entonces podrás conseguir la caja del tesoro de Panku. En ese momento, también podrás liberar a otros hermanos y hermanas. Con los eventos anteriores, el Santo Maestro no se atrevió a ocultar nada y reveló directamente el paradero de la caja del tesoro de Panku. Definitivamente, también mencionó de pasada la idea de pedirle a su que que le ayudara a encontrar el talismán y, después de todo, Balón y los demás son tan inútiles que aún no le han traído ningún hechizo. Necesita la ayuda de Julán. Pero cuando escuchó esto, su que frunció el ceño porque sintió que era demasiado problemático. Para encontrar la caja del tesoro de Panku antes, estaba completamente preocupado de volver a ser sellado en el infierno. Pero ahora que tiene la capacidad de ser inmune a los sellos, significa que es absolutamente incapaz de ser sellado, por lo que la caja del tesoro de Panku es inútil para él. Los únicos que realmente necesitan la caja del tesoro de Panku son los otros seis demonios que todavía están encarcelados en el infierno. Eso es. Diablo de la montaña, Pogon. El diablo del viento, Saofeng. Demonio del trueno, Zongsu. Demonio de agua, Baza. El diablo de la tierra, el jefe de la tierra. El demonio del cielo, Shibu. Solo podrán salir del infierno con la ayuda de Panku Vox. Para ser honesto, su que realmente no tiene ningún sentimiento especial por estos chicos, pero después de todo, son hermanos y su que no puede privarlos de la oportunidad de salir de prisión. En cuanto así será sellado de regreso al infierno después de salir de prisión, entonces su que no puede controlarlo. Entonces su que decidió ayudar al señor. Solo te ayudaré a conseguir el encantamiento de la rata. En cuanto al resto de los hechizos, puedes encontrar tu propio camino. Dijo su que. El rap charm representa el poder de la vida, que puede dotar de energía estática y permitir que los seres no vivos tengan vida y capacidad de moverse. Si el señor quiere restaurar el cuerpo original de la estatua de Panlong, debe usar el amuleto de rata. Capítulo 6 El santo maestro quedó algo decepcionado cuando escuchó esto. Porque originalmente quería que su que lo ayudara a encontrar todos los hechizos, pero obviamente, su que no está dispuesta. Pero si lo piensas detenidamente, siempre que obtengas el talismán de rata, estarás completamente libre de los grilletes y luego podrás encontrar el resto del talismán por ti mismo. Pensando en esto, el santo maestro inmediatamente dio otra explosión de gracias. Hermano mío, muchas gracias. Un bocado y un hermano se llamaban cariñosamente, ¿por qué no pensaste en este hermano cuando gobernabas el mundo en ese entonces? Su que ya nos molestó en quejarse del santo maestro. Espera. Iré a verte después de encontrar el amuleto de rata. Después de decir esto, sin esperar a que el santo maestro reaccionara, su que se convirtió en un aura negra y desapareció. Este. El señor se quedó sin palabras porque aún no había terminado de hablar. No mucho después, su que salió de un callejón remoto. Din. Felicitaciones al anfitrión por completar la misión, tendrá la oportunidad de sacar una lotería y se recompensarán 10,000 puntos del sistema. En ese momento, el sonido del sistema sonó de repente. Su que sonrió y sacudió, si no fuera por los requisitos del sistema, no se molestaría en hablar con el santo maestro. Luego, justo cuando su que caminaba hacia el costado del auto y estaba a punto de alejarse de aquí, de repente se detuvo. Créeme, no importa lo que vayas a hacer, estás buscando a la persona equivocada. Así que te aconsejo que salgas de aquí. Mientras hablaba, su que sonrió y miró fijamente otro pequeño callejón no muy lejos. La intuición del diablo le dijo que había alguien allí. Y no solo una persona. Efectivamente, tan pronto como bajó la voz, hubo un estallido de pasos. Inmediatamente después, un grupo de personas que parecían agentes apareció frente a su que. En el momento en que su que vio a este grupo de agentes, inmediatamente pensó en el distrito trece. Después de todo, en las aventuras de Chenlong, el decimotercer distrito siempre ha sido el enemigo jurado de Walón y los demás. Pero en el segundo siguiente, su que supo que había adivinado mal, porque una mujer apareció de repente ante los ojos de su que. Con solo una mirada, su que reconoció la identidad de esta mujer. Natasa Romanov Romanov. Definitivamente, puede que estés más familiarizado con su otro nombre. Viuda negra. Esto sorprendió un poco a su que. En primer lugar, puede estar seguro de que Natasa Romanov definitivamente no está aquí para encontrarlo. Si este es el caso, entonces ella solo puede acudir al señor y a Walón. De hecho, es un poco sorprendente que los personajes del mundo Marvel vinieran a buscar a los personajes de las aventuras de Chenlong. ¿Quién eres? Justo cuando su que estaba pensando, de repente sonó una voz. No fue otra que Natasa Romanov quien habló. Su que volvió a sus sentidos, primero esbozó una sonrisa inofensiva y luego dijo. No importa quién soy, lo que importa es por qué viniste aquí. Para ser honesto, no deberías estar aquí. Si fuera el décimo tercer distrito el que apareció aquí en este momento, entonces su que no se sorprendería. Pero fue Shiel quien apareció, ¿esta mierda es demasiado dramática? Al ver que la otra parte no estaba dispuesta a revelar su identidad, Natasa Romanov también se impacientó un poco en ese momento. Atrápenlo primero. Natasa Romanov le dijo a la gente que estaba a su lado. En el segundo siguiente, dos agentes caminaron hacia su que. Uno de los agentes también dijo en tono provocativo. Guozonguo, te aconsejo que te quedes quieto. De lo contrario, seremos descorteses. Al escuchar esto, los ojos de su que brillaron instantáneamente con intenciones asesinas. Como demonio que quiere permanecer en el universo de American Comics, rara vez inicia problemas, pero cuando se le presentan cosas, nunca se esconde. En el segundo siguiente, sin previo aviso, los cuerpos de los dos agentes que acababan de caminar frente a su que se hundieron repentinamente. Una fuerza increíblemente poderosa de repente actuó sobre ellos. PST. PST. Acompañado por un sonido especial, antes de que los dos agentes tuvieran tiempo de decirle una palabra, sus cuerpos fueron instantáneamente aplastados por el poder invisible. Como resultado, aparecieron dos puestos de carne picada frente a su que, y la carne picada se mezcló con órganos internos y coágulos de sangre. Al ver esta escena, todos los presentes quedaron aterrorizados, porque no sabían lo que estaba pasando. Pero pronto, Natasha Romanoff todavía reaccionó. ¿Quién eres? Natasha Romanoff sacó su pistola y apuntó a su que, diciéndole intuitivamente que este hombre hizo lo que acaba de pasar. Y este hombre es extremadamente peligroso. Pero antes de que su que pudiera hablar, un agente junto a Natasha Romanoff apretó el gatillo primero. Auge. Un disparo de bala a su que. Auge. 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 Se dispararon más balas contra su que, pero entonces sucedió algo impactante. Vi que la bala que dispararon se detuvo inesperadamente a menos de 10 centímetros de su que. Era como si hubiera algo bloqueando la bala alrededor de su que. ¿Quién eres? Natasha Romanoff apretó los dientes y preguntó por tercera vez. Y esta vez, su que finalmente le respondió. Los ojos escarlatas se iluminaron en vano y una voz dominante pero fría explotó en los corazones de todos. Demonio lunar. Maldición azul. Capítulo 7 Diablo de la Luna. Maldición azul. Natasha Romanoff nunca había oído el nombre y no tenía idea de lo que significaba. Definitivamente ya no importa. Porque por el momento, ella se ha convertido en la única superviviente aquí. Algunos de los agentes explotaron en el lugar junto a ella, convirtiéndose en un charco de carne. El resto voló inexplicablemente hacia el cielo hasta desaparecer de la vista. Definitivamente, al menos, deberían estar orbitando la Tierra con el satélite de los Estados Unidos ahora. Pero la persona que causó todo esto todavía está tranquila en este momento. De hecho, su que no solo tiene una expresión tranquila, sino también un corazón bastante tranquilo. Como dije antes, como demonio que solo quiere aguantar, en realidad no toma la iniciativa de causar problemas. Pero cuando le sucedan cosas, nunca huirá. Si el agente no hubiera dicho la frase Chico Zonguo hace un momento, entonces su que probablemente no lo habría matado. ¿Es una pena que insistiera en morir y matara a todos? Y para hacer todo esto, su que se basa en solo una idea. Como demonio de la luna, jefe de los ocho demonios, su que posee el poder absoluto de manipular la gravedad. Mientras quiera, puede manipular la luna para que golpee la Tierra en cualquier momento. Definitivamente, no tiene intención de hacerlo por el momento. En ese momento, su que miró fijamente a Natasha Romanoff no muy lejos. Originalmente, su que planeaba matar a Natasha Romanoff con él hace un momento. Después de todo, ya había matado a tanta gente, y esta no estaba mal. Y para ser honesto, él realmente no tiene nada en particular con Natasha Romanoff. Después de todo, según el escenario del universo Marvel, Natasha Romanoff se ha rodado con casi todos los superhéroes. Como el Capitán América, Aukeye, Iron Man, etc. Como demonio poderoso, su que realmente la desprecia. La razón por la que no la mató fue porque tenía otras cosas en mente. Aunque a su que no le gustan Shieldy Avengers, debo decir que a estos tipos siempre les gusta hacer que las cosas sucedan. Para seguir viviendo en paz, su que siente que es necesario dominar las diversas acciones de Shieldy Avengers. Y Natasha Romanoff, es la mejor peón. Porque ella es a la vez una agente de alto nivel de Shieldy y miembro de los Vengadores. Entonces, ¿esa es la única razón por la que ella está viva? Auge. De repente, en ese momento, sonó otra ráfaga de disparos. Su que primero miró las balas frente a él y luego a Natasha Romanoff, quien estaba tan asustada que se desplomó en el suelo no muy lejos. En ese momento, Natasha Romanoff le apuntaba con el arma temblando. Estaba aterrorizada, temiendo que ella también muriera como todos los demás. Pero estaba claro que sus preocupaciones eran innecesarias. Su que extendió su mano derecha y la agarró en el aire, y el cuerpo de Natasha Romanoff voló involuntariamente hacia él en un instante. Luego quedó congelado frente a Su que. Al mirar a Natasha Romanoff, que parecía aterrorizada frente a ella, Su que sonrió levemente. No te preocupes. No te mataré porque tienes otros usos para mí. En el siguiente segundo, los ojos de Su que se volvieron escarlata nuevamente. Natasha Romanoff, de ahora en adelante, soy tu maestra. Obedecerás cualquiera de mis órdenes incondicionalmente y siempre te someterás a mí. Tu vida, tu cuerpo, todo lo que tienes me pertenece. Soy tu único maestro, diablo de la luna. Maldición azul. Acompañado por el susurro del diablo, los ojos de Natasha Romanoff comenzaron a volverse escarlata y su conciencia gradualmente se volvió borrosa hasta quedar completamente reducido a la marioneta de Su que. No mucho después, la luz roja en los ojos de Natasha Romanoff se apagó, como si volviera a la normalidad. Pero esto es solo una ilusión. Por el momento, Su que ya ha captado su alma. Ocúpate de todo aquí. Y no dejes que la gente de Shirt moleste a la mafia. Después de decir esto a la ligera, Su que se fue inmediatamente. En cuanto a por qué Shirt encontró aquí, a Su que ya no le importa, porque Natasha Romanoff se encargará de todo. Cuando regresamos a Gotham, ya era medianoche. Al regresar a esta ciudad familiar nuevamente, sintiendo el caos de esta ciudad, Su que solo sintió que todo su cuerpo estaba relajado. Al día siguiente, vistiendo una bata blanca, el psiquiatra más famoso de Gotham comenzó a trabajar. Aunque ayer mataron a mucha gente en Marvel, la vida debe continuar. El negocio es mediocre hoy en día y el visitante ocasional no es un super delito, por lo que Su que dejó que Arley se ocupara de ello. Como psiquiatra, Arley podía manejar este tipo de cosas. Pronto llegó la tarde. Justo cuando Su que estaba pensando en salir temprano del trabajo, un automóvil discreto se detuvo de repente en la puerta. Entonces entró un hombre de mediana edad con un sombrero que le cubría toda la cabeza. Disculpe, ¿está aquí el Dr. Su? El hombre le preguntó a Selena con ansiedad. Lo siento, el Dr. Su no acepta pacientes hoy, el Dr. Arley puede tratarlo si es necesario. Selena dijo sin levantar la cabeza. Cuando el hombre escuchó esto, siguió negando con la cabeza. No estoy buscando al Dr. Arley, solo estoy buscando al Dr. Su. Mi problema solo puede ser resuelto por el Dr. Su. Dime, ¿dónde está? Arley, que acababa de salir, acaba de escuchar esto y se sintió un poco triste en un instante. Aunque de hecho no es tan poderosa como Su que, esta persona realmente no le pone cara. Capítulo 8 Señor, si realmente necesita tratamiento, puedo ayudarle. Arley no pudo evitar hablar. Pero la otra parte ni siquiera miró a Arley y aún así dijo con mucha ansiedad. Solo quiero al Dr. Su. Ningún otro médico. Siempre que el Dr. Su esté dispuesto a ir, sin importar cuánto cueste. Cuando Selena y Arley escucharon esto, sus ojos se iluminaron al instante. ¿Cuánto dinero puede ser? Obviamente este es un hombre súper rico. Pero pronto, de repente perdieron su energía como una pelota desinflada. Porque con el temperamento de Su que, es posible que no vaya. De hecho, tampoco pudieron entender qué estaba pasando con Su que. Cada vez que esa gente rica de Gotan viene a ver a Su que, Su que siempre los ignora. Por el contrario, cuando esos supercriminales que asesinan, prenden fuego y cometen todo tipo de crímenes vienen a Su que, Su que siempre lo hace solo. Una vez sospecharon que la cabeza de su jefe podría ser un poco anormal. Mientras tanto, en la oficina. Su que estaba recostado tranquilamente en la silla. Definitivamente escuchó la pelea afuera, pero no tenía la menor intención de salir. Porque en realidad es demasiado vago para tratar con esa gente rica. Din. Se están lanzando nuevas misiones ahora, dirígete a Wayne Manor para iniciar sesión. Recompensa una oportunidad de sorteo y 10,000 puntos del sistema. En ese momento, el sonido del sistema sonó de repente. Finca Wayne. ¿No es esta Nima donde vive Batman? Su que estaba un poco desconcertado, porque el sistema asignó inexplicablemente tal tarea. Pero en el segundo siguiente, Su que de repente pensó en algo, luego se levantó y salió. Al abrir la puerta, Su que vio, no muy lejos, a un hombre de mediana edad parado allí ansiosamente. Por otro lado, Arley y Selena parecían indefensas. Al ver aparecer a Su que, Arley inmediatamente dijo con cara de tristeza. Jefe, esta persona insiste en buscarte, puedes resolverlo. Al escuchar esto, el hombre miró a Su que con sorpresa, como si no esperara que el médico que buscaba fuera tan joven. ¿Es usted el doctor Su? Es genial encontrarlo. Por favor, venga conmigo de inmediato. Una vez hecho esto, no importa cuánto dinero quieras. El hombre se acercó a Su que y le dijo con ansiedad. Su que no estuvo de acuerdo con el hombre, solo le preguntó, ¿Cómo te llamas? Frente. Al escuchar esto, el hombre de repente dudó, como si no quisiera revelar su identidad. Está bien si no quieres decirlo, Selena, despida a los invitados. Su que emitió directamente la orden de desalojar al huésped. No. Cuando el hombre escuchó esto, entró en pánico por un momento. Después de un momento de vacilación, dijo, Alfred Pennyworth. ¿Alfred Pennyworth? Al escuchar esto, Selena por un lado recuperó instantáneamente el ánimo. He escuchado este nombre antes, se dice que es el mayordomo de la familia Wine. Arley a un lado también miró a Alfred con sorpresa, obviamente, había oído hablar de este nombre antes. Definitivamente, en comparación con este nombre, en realidad se preocupan más por el joven maestro de la familia Wine. Por el contrario, su que está mucho más tranquilo ahora, porque adivinó la identidad de la otra parte temprano en la mañana. Debes saber que el sistema no emitirá tareas sin ningún motivo, y cada tarea debe ir acompañada de algunos eventos. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en, nuestro contenido alguna otra novela que te agrade gracias. Por ejemplo, ahora mismo, su que puede estar seguro de que algo debe haberle sucedido a Batman Bruce Wine, de lo contrario, Alfred no estaría aquí. Dime, ¿qué puedes hacer conmigo? Su que continuó preguntando. Hay un paciente que necesita tu ayuda para tratarlo. Alfred dijo crípticamente. ¿Qué paciente? Su que se interesó un poco. Lo sabrás cuando te vayas. Alfred no quiso decir más. Sin decirle una palabra, su que se dio la vuelta y se fue, dejando solo una palabra. Despedir a un visitante. Ahora Alfred tiene mucha prisa. No, déjame decirte, el maestro Bruce está herido. La lesión es grave. He oído que tus habilidades médicas son excelentes, así que quiero que me ayudes. Alfred dijo apresuradamente. En realidad, lo acerté otra vez. Arley, Selena, voy a salir un rato, no corran por aquí. Su que tomó directamente la caja de medicinas que estaba a un lado y luego les dijo a Arley y Selena que estaban a un lado. Jefe. ¿Puedo ir juntos? Preguntó Selena, parpadeando. No. Su que se negó directamente, porque sabía que Selena definitivamente querría robar de nuevo. Al ver que su que estuvo de acuerdo, Alfred se sintió aliviado. Inmediatamente después, pareció pensar en algo nuevamente, y luego sacó directamente dos fajos de billetes de su bolsillo y los metió en las manos de Selena y Arley respectivamente. Ambos, por favor mantengan el asunto de hoy en secreto, simplemente pretendan que nunca he estado aquí antes. Dijo Alfredo. De acuerdo. No te preocupes, no vi nada hoy. Cuando los dos recibieron el dinero, inmediatamente asintieron con la cabeza como gallinas picoteando arroz. Obviamente, este es el dinero del silencio. Su que finge no ver, definitivamente no le importa. Inmediatamente después, los dos subieron al auto por la puerta, y luego el auto se dirigió a Wayne Manor. Capítulo 9 En el camino, aunque los dos casi no tenían comunicación, su que aún aprendió todo de Alfred usando la habilidad del diablo para espiar los corazones de las personas. En pocas palabras, Bruce Wayne, herido. Y la lesión era muy grave, tan grave que los hospitales comunes no podían tratarla, así que me encontré a mí mismo. Al principio, Alfred no aceptó pedir ayuda porque no podía confiar en un médico que ayudaría a curar a los criminales. Pero por alguna razón, Bruce Wayne insistió en buscar su propio tratamiento. Así que Alfred solo puede invitarse a sí mismo en la puerta, y debido al estatus especial de Bruce Wayne, Alfred no se atrevió a dejar que otros supieran sobre su lesión. Incluso cuando le pedí ayuda a su que, me cambié a un auto pequeño averiado e incluso me disfracé. Doctor Su, ¿realmente puede curar las heridas del maestro Bruce? En ese momento, Alfred preguntó de repente. Su que se quedó sin palabras cuando escuchó esto. Porque hasta ahora, ni siquiera sabía que estaba herido Bruce. La noticia que recibí de la mente de Alfred antes fue que Bruce estaba gravemente herido. Más específicamente, él realmente no lo sabía. Pero dicho esto, mientras Bruce siga vivo, su que puede salvarlo. Incluso si Bruce muriera, su que podría encontrar una manera de revivirlo. Definitivamente, es mejor no colgar, porque será problemático. Entonces, su que respondió. Mientras siga vivo, puedo curarlo. Cuando Alfred escuchó esto, su expresión nerviosa se alivió un poco. El coche pasó por las calles y pronto llegó a la zona rica de Gotham. Después de otros diez minutos conduciendo, finalmente llegamos a una mansión extremadamente magnífica. Esta es la finca Wine. Esa es la guarida de Batman. Después de estacionar el auto, Alfred no se atrevió a dudar en lo más mínimo y llevó a su que directamente a una habitación lujosa. Un hombre cubierto de vendas yacía en lo alto de la habitación en ese momento, y era Bruce Wine. Alfred se acercó rápidamente a la cama y luego le dijo a su que, que estaba de pie en la puerta. Doctor Su, trátelo rápido. Sin embargo, en este momento, su que estaba parada en la puerta con el rostro lleno de dolor. No hay ninguna intención de salvar a la gente en absoluto. No hay otra razón, sino porque hay una persona parada al lado de esa cama en este momento. O mejor dicho, un alma humana. Esta alma no es otra que Bruce Wine tirado en el suelo. Bien. Me escuchaste bien. Bruce Wine está jodidamente muerto. Su que estaba casi borracho. Simplemente dijo casualmente que podría salvarse si moría, entonces, ¿por qué murió realmente Bruce? Y esto es demasiado escandaloso, ¿verdad? ¿Sabes que Batman es uno de los superhéroes más importantes del universo DC, cómo pudo morir tan fácilmente? Indigmante. Es indigmante. Doctor Su, venga y eche un vistazo, el maestro Bruce no parece respirar. En ese momento, la voz de Alfred volvió a sonar de repente y estaba extremadamente emocionado. Su que suspiró en su corazón, pensando que sería extraño si pudiera respirar, esta damisela seguiría respirando después de morir. Pero él no puede decir eso, entonces, Su que fue directamente a la cama y luego extendió la mano para tocar el cuello de Bruce. Buen chico. Seguro que hace frío. No puede hacer más frío. Date prisa y salva al maestro Bruce. Por favor. Alfred gritó de nuevo, con los ojos borrosos. Era obvio que realmente se preocupaba por Bruce. El alma de Bruce se hizo a un lado, mirando a este hombre que era como un padre, sintiéndose extremadamente triste en su corazón. Lo siento, Alfredo. Murmuró su Bruce. Está bien. Ya veo, sal. Déjame este lugar a mí y prometo salvarlo. En este momento, Su que finalmente habló. Cuando Bruce, que ya se había convertido en alma, escuchó esto, sus ojos se abrieron instantáneamente y miró a Su que con incredulidad. Nunca se le ocurrió que este hombre realmente dijera que podía salvarse a sí mismo aunque ya estuviera muerto. Pero Alfred claramente no cree que Bruce esté muerto. Después de escuchar la voz de Su que, Alfred se mostró reacio a salir de la habitación mientras se secaba las lágrimas. Cierra la puerta. Aléjate de la habitación, necesito silencio absoluto. Además, nadie puede entrar sin mi permiso. De lo contrario, si hay algún accidente durante la operación, no me importa. Su que volvió a decir. No te preocupes. Haré lo que me ordenaste, salva al maestro Bruce. Alfred rápidamente hizo una promesa. Después, Alfred salió de la habitación y cerró la puerta detrás de él. Sin embargo, cuando vio esta escena, Bruce, que se había convertido en un estado de alma, sacudió la cabeza con impotencia. Obviamente, pensó que Su que estaba aquí para estafar dinero. Capítulo 10 realmente no debería creer las palabras de la sentencia de muerte. Después de todo, él me lastimó así. ¿Cómo podría decirme cómo ser rescatado? Su Bruce negó con la cabeza y dijo impotente. Sintió que debía haber sido engañado por la sentencia de muerte. ¿Sentencia de muerte? Su que se sorprendió un poco cuando escuchó esto. Porque según Bruce, la sentencia de muerte lo golpeó así y luego le dijo que podía acudir a él para recibir tratamiento. Joder. ¿Por qué de Astro que haría esto? Nina. Sabía que no habría salvado a este tipo en ese momento. Hace una semana, The Albrecht llegó a la clínica de Su que con heridas graves. Fue gracias al tratamiento de Su que que The Albrecht sobrevivió. Inesperadamente, la herida de la sentencia de muerte ocurrió justo, así que vino a Batman para pelear. Y mató a Batman. ¿Qué sorpresa? Sacudiendo la cabeza, Su que comenzó a quitar las correas del cuerpo de Bruce y luego revisó sus heridas. Aunque había muchas heridas en otras partes de su cuerpo, ninguna era demasiado grave. Lo realmente grave fue una herida del tamaño de una lima en su pecho. Esta herida hirió directamente el corazón, así que Bruce murió. Piénselo también, después de todo, para los seres humanos, el corazón es el lugar más vulnerable. Humanos débiles. Su que sacudió la cabeza con emoción en su rostro. Bruce, al lado, escuchó esto y, aunque se rió, no sabía de qué se reía. Definitivamente, a Su que tampoco le importa. En el segundo siguiente, Su que se puso los guantes y luego hundió directamente el té en el pecho de Bruce. Bajo el toque, Su que realmente sintió que de hecho había una herida en el corazón de Bruce. Este, al ver esta escena, Bruce en el estado del alma se quedó instantáneamente sin palabras. Aunque ha muerto, esta persona no puede tratar su propio cuerpo así, ¿verdad? Oye. ¿No puedes tener un poco de respeto por mi cadáver? Su Bruce dijo impotente. En el segundo siguiente, Bruce vio que Su que lo miraba de repente y luego escupía dos palabras. No puedo. ¿Cuál es la situación? Bruce quedó atónito por un momento. ¿Puede verse a sí mismo el hombre frente a él? Imposible. Obviamente estaba muerto, y ni siquiera Alfred podía verlo, entonces, ¿cómo podía este hombre verse a sí mismo? ¿Debe haber sido una coincidencia? Bruce negó con la cabeza. Pero cuando levantó la vista, Bruce vio que Su que todavía lo miraba fijamente. ¿Otra coincidencia? Desconcertado en su corazón, Sul Bruce extendió su mano y luego la estrechó frente a Su que. Te prometo que si vuelves a hacer esto, aplastaré tu corazón de inmediato. Su que miró fijamente a Sul Bruce frente a él y dijo lentamente. Joder. El hombre frente a él realmente podía verlo. En un instante, la expresión de Sul Bruce cambió repentinamente, como si hubiera visto un fantasma. Aunque ahora ya es un fantasma, ¿quién eres? Sul Bruce no pudo evitar preguntar. ¿No te lo dijo la sentencia de muerte? Dijo Su que. Cuando escuchó esto, Sul Bruce finalmente confirmó que el hombre frente a él realmente podía verse a sí mismo. ¿Por qué puedes verme? Sul Bruce volvió a preguntar, no creía que Su que fuera solo un simple médico. No importa. Lo que importa es tu situación actual. Dime, ¿cómo quieres vivir? Su que no respondió la pregunta de Sul Bruce, pero preguntó retóricamente. ¿Cómo puedo sobrevivir? Bruce se sorprendió por un momento cuando escuchó esto. ¿No estoy ya muerto? Dijo Bruce. ¿Y qué si estás muerto? Mientras esté dispuesto, puedo traerte de vuelta a la vida. Su que dijo muy libremente. Y Bruce se quedó sin palabras por un momento, pero pronto reaccionó. ¿Qué quieres decir con cómo vivir? Bruce preguntó solemnemente. ¿Quién elegiría morir si pudiera vivir? Su que no se contuvo más y dijo directamente. Te apuñalaron el corazón y ahora hay dos formas de tratarlo. Uno es el método de tratamiento convencional, pero si este es el caso, no podrá realizar ningún ejercicio extenuante en el futuro, de lo contrario, podría morir repentinamente. Segundo. Elijo el segundo. Antes de que su que pudiera terminar de hablar, Bruce lo interrumpió directamente. Como caballero oscuro del Gotam, si no puede luchar en esta vida, es mejor que muera ahora. ¿Te gustaría escucharme? Su que se sintió impotente. Solo quiero saber si el segundo método me devolverá a la normalidad. Bruce preguntó solemnemente. Definitivamente sí. Y te prometo que obtendrás un poder más poderoso. Su que sonrió. Empecemos. Elegiré el segundo. Bruce no se dio cuenta del significado de las palabras de su que y no podía esperar para elegir la segunda opción. Entonces, como quieras. Su que dejó de decir tonterías, en un instante, un aura negra comenzó a usarse en sus manos y luego comenzó a reparar rápidamente el corazón de Bruce. Con la restauración del corazón, Sun Bruce perdió gradualmente el conocimiento. Capítulo 11 Su que sacó su mano del pecho de Bruce, luego se quitó el guante y lo arrojó a un lado casualmente. Bajo la restauración del aura negra, el corazón de Bruce ha vuelto a latir y su alma ha regresado a su cuerpo. Incluso las heridas en su cuerpo se están recuperando a una velocidad que se puede ver en la roca de carne. Para los demonios, el aura negra representa poder y, de manera similar, los demonios pueden hacer cualquier cosa con el aura negra. Por ejemplo, resucitar a un ser humano muerto y darle poder. Definitivamente, Su que nunca había hecho esto antes, Bruce es el primero. Y debido al aura negra, de ahora en adelante, el alma de Bruce le pertenece completamente. Alfredo. Gritó Su que. No mucho después, se oyeron pasos apresurados y la puerta se abrió. Doctor Su, ¿qué necesita? Alfred se acercó con una expresión de preocupación en su rostro. No es necesario. Solo para decirte que la operación fue un éxito. Dijo Su que. Cuando Alfred escuchó esto, su expresión inmediatamente se volvió increíble. Porque en este momento, pasó menos de media hora antes de que se fuera de aquí o hace un momento. ¿Completó una operación en media hora? Es una broma. En el segundo siguiente, sin la menor vacilación, Alfred cayó a un lado de la cama y puso su mano debajo de la nariz de Bruce. Por un momento, la expresión de Alfred se relajó. Porque la respiración de Bruce se recuperó nuevamente y estaba muy estable. Es asombroso. Sabes que Bruce no estaba respirando en este momento. En ese momento, la gran roca en el corazón de Alfred finalmente cayó. Muchas gracias. Tus habilidades médicas son increíbles. Alfred miró a Su que con gratitud. Solo se había acercado a Su que con la actitud de intentarlo antes, pero no esperaba que Su que fuera tan poderoso. De nada, ya que Bruce está bien, entonces yo iré primero, hablemos de otra cosa. Su que se levantó y estaba a punto de irse. Cuando Alfred escuchó esto, inmediatamente pensó en algo y sacó un cheque de su bolsillo. Su que tomó el cheque y lo miró. Bien no está mal. Un total de 10 millones de dólares. Batman es realmente rico. Esta es tu recompensa, y espero que puedas mantener el asunto de hoy en secreto. Después de todo, la identidad del maestro Bruce es un poco especial. Si alguien sabe que está herido, puede tener una mala influencia. Dijo Alfredo. No te preocupes. Lo mantendré en secreto para el paciente. Su que dijo con una sonrisa. Inmediatamente después, Alfred llevó a Su que al garaje de Bruce. Lo siento, tengo que cuidar del maestro Bruce, así que no puedo llevarte de regreso. Por favor, elige un auto que te guste y vete. Este es mi agradecimiento. Alfred señaló las docenas de autos de lujo frente a él y dijo. Su que también es bienvenida. Después de algunas elecciones, finalmente eligió un superdeportivo rojo. No, Alfredo regresó a la habitación de Bruce hasta que vio a Su que salir de Wayne Manor. Pero en el siguiente segundo, Alfred quedó atónito de repente, porque en ese momento Bruce desapareció. ¿Qué pasa con la gente? Alfredo estaba un poco nervioso y miró alrededor de la habitación por un rato, pero nunca vio a Bruce. Inmediatamente después, pareció pensar en algo y luego llegó a la esfera de un reloj. Después de girar el puntero, se escuchó un sonido mecánico. Entonces el reloj se hizo a un lado y un ascensor escondido en el interior apareció frente a Alfred. Alfred entró y luego el ascensor descendió lentamente y pronto llegó a un espacio subterráneo. Esta es la Baticueva, la base secreta de Batman Bruce Wayne. Maestro Bruce, ¿estás ahí? Gritó Alfred. Al segundo siguiente, sonó una voz familiar. Estoy aquí. Luego, hubo una gran cantidad de estruendos. Alfred se acercó siguiendo el sonido, y cuando vio la escena frente a él, al instante se quedó sin palabras. Porque en ese momento, Bruce estaba desnudo, golpeando vigorosamente con un martillo el neumático que tenía delante. Balancear el martillo es un ejercicio para fortalecer la fuerza del brazo. A través de la fuerza de las piernas, el torso gira para impulsar el cuerpo a aplastar el martillo. Este enfoque no solo puede mejorar la coordinación del cuerpo, sino también fortalecerlo, permitiendo al entrenador golpear la carne. Este es uno de los ejercicios más básicos para Bruce. Definitivamente ese no es el punto. El caso es que Bruce estaba casi muerto hace media hora, ¿por qué apareció de repente aquí otra vez? ¿Y sigues haciendo un entrenamiento de tan alta intensidad? La intuición le dijo a Alfred que este asunto no es sencillo. Capítulo 12 Maestro Bruce Detente, te estás muriendo. Aunque no entendía lo que estaba pasando, por la seguridad de Bruce, Alfred corrió hacia Bruce y lo detuvo. Pero al segundo siguiente, Alfred volvió a quedar atónito. Porque vio desaparecer la herida en el pecho de Bruce. ¿Cuál es la situación? Alfred quedó atónito por un momento, sabiendo que él mismo había vendado la herida de Bruce antes. En ese momento, la herida en el corazón de Bruce tenía más de 10 centímetros de ancho, pero ¿por qué desapareció de repente ahora? ¿Qué está pasando exactamente? Alfred preguntó en estado de shock. Bruce también se detuvo en ese momento, tiró el martillo que tenía en la mano y luego dijo lentamente. Alfred, ¿lo sabes? De hecho, acabo de morir. Alfred quedó un poco desconcertado. Maestro Bruce, ¿de qué estás hablando? Los ojos de Bruce eran complicados. Sé que este tipo de cosas es difícil de creer, pero puedo estar seguro de que en este momento estaba muerto. Mi alma está a un lado, mirándote traer a ese hombre a mi cadáver. Después de que te fuiste, ese hombre puso su mano directamente en mi pecho y luego me preguntó cómo quiero vivir. Me dio dos opciones y elegí la segunda. Y entonces me quedé así, Alfred, ese hombre, ¿es horrible? Puede ver el alma, puede resucitar al yo muerto, la habilidad de su que está mucho más allá de la comprensión de Bruce. Alfred se hizo a un lado, un poco sorprendido al principio, pero pronto recuperó la compostura. Maestro Bruce, ¿pero él te salvó, no? Alfred habló. Bruce no habló porque sabía que Alfred tenía razón. No importa quién sea su qué, él siempre salva su propia vida. Parece que tengo que encontrar tiempo para agradecerle personalmente. Bruce murmuró. La pantalla llegó al lado de Lin Yu. Ding. Felicitaciones al anfitrión por completar la misión, tendrá la oportunidad de sacar una lotería y se recompensarán 10,000 puntos del sistema. Cuando estaba a punto de regresar a la clínica, de repente sonó el sonido del sistema. Contando el último, Suke ahora tiene dos oportunidades de sorteo. Pero Suke no se apresuró a sacar la lotería, porque desde lejos vio que Selena acababa de cerrar la puerta de la clínica y estaba a punto de irse. Simplemente no sé por qué, Arley no estaba allí. Suke se detuvo junto a Selena y luego bromeó. Esta belleza, me pregunto si puedo invitarte a comer. Selena miró hacia atrás y se sorprendió. Jefe. ¿Robaste el auto deportivo de Bruce Wayne? ¿Qué? Cuando Suke escuchó esto, casi vomitó sangre. Esta niña realmente no puede hablar. El auto fue regalado por Bruce Wayne, no robado. Deja de tonterías, vas o no. Suke dijo impotente. Cuando Selena escuchó esto, sonrió con picardía. Luego caminó hacia el lado del copiloto, abrió la puerta y se sentó. Inmediatamente después, el coche empezó a moverse. ¿Dónde está Arley? Preguntó Suke mientras conducía. Arley tiene algo que hacer en casa, así que vayamos a casa primero. Dijo Selena. Así es. Suke asintió y luego continuó. Sal conmigo mañana. ¿Qué vas a hacer? Selena preguntó con curiosidad. Debes saber que cada vez que Suke salía, Suke se llevaba a Arley con él. Después de todo, Arley también es psiquiatra y puede ayudar a Suke. No preguntes, lo sabrás cuando vayas. Dijo Suke. Antes de que Suke le prometiera a Shen que lo ayudaría a encontrar el amuleto de la rata, según el entendimiento de Suke, el hechizo de la rata aparecería en una subasta. Entonces llevará a Selena a participar en esta subasta. Pero en el segundo siguiente, Suke vio a Selena mirándose a sí misma con una mirada extraña. Jefe, ¿no quieres molestarme? Selena miró a Suke seriamente y preguntó. Y... Suke se queda sin palabras. Es broma, ¿todavía necesitas la burbuja de Lao Tzu? Desesperada, Suke solo pudo explicar la subasta. Selena se dio cuenta de repente. Jefe, ¿quieres que te robe cosas? Y... Suke se quedó sin palabras otra vez. Es una compra. Es una compra. Usted, mi jefe, parece alguien que necesita robar algo. Por el momento, Suke no puede esperar para tirarle el cheque de 10 millones que recibió antes a la cara de Selena. ¿Cómo pudo Lao Tzu, el majestuoso demonio de la luna, hacer algo tan barato como robar cosas? Temprano a la mañana siguiente, después de saludar a Arley, Suke partió con Selena. Después de pasar por varias ciudades, pronto llegaron a su destino. Pero al mirar el sitio en ruinas frente a ella y los muebles de segunda mano amontonados no muy lejos, Selena se quedó sin palabras. Ella pensó que Suke lo iba a llevar a una subasta de alto nivel, pero no esperaba que fuera una subasta de muebles de segunda mano. Para ser honesta, ella realmente no sabe que vale la pena subastar aquí. Capítulo 13 Aunque el Rat Charm no tiene poder ofensivo, sigue siendo uno de los hechizos más importantes para el Santo Señor. Porque el amuleto de rata puede devolverle la libertad al Señor. Aunque el amuleto de la oveja también puede hacer esto, el amuleto de la oveja solo puede restaurar la libertad del alma del Señor, pero el cuerpo aún no puede ser restaurado. Entonces, en comparación con el amuleto de la oveja, el Señor quiere obtener más el amuleto del ratón. Y un hechizo tan importante apareció inesperadamente en una subasta de muebles de segunda mano. Puede parecer un poco caro, pero es verdad. Los dos encontraron un lugar al azar para sentarse y luego comenzaron a esperar a que comenzara la subasta. Pero en este momento, Suke de repente volvió a pensar en algo y luego miró a su alrededor. Porque de repente recordó que según la trama original de las aventuras de Chen Long, parecía que Chen Long también aparecería aquí. Definitivamente, aquí también está la mafia. Pero después de una inspección, Suke no vio a Chen Long ni a la mafia. Desde entonces, a Suke ya no le importó. Diez minutos tarde. La subasta ha comenzado oficialmente. Sin embargo, al comienzo de la subasta, todos eran muebles comunes y corrientes, que costaban como máximo unos cientos de dólares. Naturalmente, Suke no tenía interés en estas cosas, así que simplemente cerró los ojos y meditó. Entonces comencemos a subastar el siguiente artículo. Esta es una lámpara de escritorio con un patrón de ratón incrustado. Parece muy especial. El precio inicial es 100. ¿Alguien hizo una oferta? El anfitrión volvió a gritar. Cuando Suke escuchó esto, abrió los ojos al instante. Efectivamente, vio que el anfitrión sostenía una lámpara de escritorio con un amuleto. Es el amuleto de la rata. Es él. Suke abrió la boca y dijo. Cuando Selena escuchó esto, miró con curiosidad la lámpara de escritorio en la mano del anfitrión. Pero para ser honesta, Selena realmente no pensó que fuera nada especial. Pero como era algo que su jefe quería, Selena no tuvo más remedio que hacer algo. Un millón. Justo cuando Selena estaba a punto de ofertar, de repente una voz sonó desde atrás. ¿Cuál es la situación? Selena quedó atónita por un momento. ¿Este tipo está loco por comprar una lámpara de escritorio de segunda mano por uno millón? Al mirar atrás, Selena estaba aún más sorprendida. Porque en ese momento, el que apareció frente a ella no era otro que Iron Man Tony Stark. Gracias a World Integrate, Selena naturalmente sabe sobre Iron Man Tony Stark. Incluso no hace mucho, Tony Stark asistió a una gala organizada por la rica ciudad de Gotham. Definitivamente, ese no es el punto. El caso es que Tony Stark también quiere la lámpara que Suke está mirando. Jefe, ¿qué debo hacer? Selena miró a Suke y preguntó. Tony Stark elevó directamente el precio de la lámpara de escritorio a uno millón. ¿Ella realmente no podía ofertar el precio? Suke no habló, pero miró a Tony, que caminaba hacia el frente de la subasta con interés. Para ser honesto, Tony estuvo aquí, totalmente inesperado. Pensó que Chen Long y su padre aparecerían aquí, y también pensó que la mafia aparecería aquí. Incluso pensé que Daolong aparecería aquí. Pero nunca esperó que Tony apareciera aquí. Y obviamente, existe una alta probabilidad de que Tony conociera el hechizo. De lo contrario, no habría gastado uno millón para comprarlo. Para confirmar, Suke todavía dijo un número al oído de Selena. Los ojos de Selena se abrieron al instante, su rostro lleno de incredulidad. Pero al ver el rostro serio de Suke, Selena finalmente apretó los dientes. 10 millones. Selena habló. ¿Qué? Originalmente, cuando Tony gritó uno millón, todos los presentes quedaron atónitos por el precio. Después de todo, las cosas que se subastan aquí son solo algunos muebles de segunda mano, no antigüedades ni nada por el estilo. Unos pocos cientos de yuanes se consideran un precio altísimo. Como resultado, obtuviste un total de uno millón tan pronto como apareciste, lo cual es realmente escandaloso. El anfitrión estaba tan emocionado que apenas podía sostener la lámpara en la mano. Después de todo, esto es uno millón de yuanes. Es diez mil veces más de lo que citó. Pero nadie pensó que sucedieran cosas aún más escandalosas. Alguien volvió a subir el precio. Y sumado directamente a diez millones. Ahora todos están estupefactos. Dios mío. Diez millones. ¿Hablan en serio estos tipos? ¿Por qué esta lámpara de escritorio rota vale diez millones? Es indignante. En mi opinión, esto no vale cien yuanes. El pensamiento de los ricos es realmente extraño. ¿Cuántas lámparas de escritorio tienes que comprar con tanto dinero? ¿Un grupo de locos? Junto con la intensa discusión entre la multitud, Tony también miró hacia aquí. Evidentemente, no esperaba que alguien ofreciera diez millones para competir con él por esta lámpara. Tony se sorprendió aún más cuando vio que el postor era en realidad una niña. Al mismo tiempo, el presentador se vuelve loco de alegría. Diez millones. Diez millones. ¿Hay alguien que haya ofertado más alto? Si no, entonces esta lámpara de escritorio pertenece a esa señora. El anfitrión gritó emocionado. Cien millones. Tony habló de nuevo. Tan pronto como salieron estas palabras, todos los presentes quedaron completamente estupefactos. Capítulo 14 Hace medio mes, Tony consiguió por casualidad un libro antiguo. El libro antiguo registra a un demonio llamado Santo Señor y sus doce hechizos con varias superhabilidades. Tony se interesó por un momento y luego comenzó a buscar información sobre el hechizo. Finalmente encontró el paradero de uno de los amuletos. Entonces, ¿qué pasó ahora? Pensé que con uno millón definitivamente ganaría la lámpara de mesa con el amuleto del ratón con incrustaciones, pero no esperaba que alguien ofreciera diez millones. Pero el dinero nunca fue un problema para Tony. Desde entonces, ofreció directamente cien millones. Y esto también llevó a todos los presentes a la locura. El anfitrión se estaba volviendo loco. Un artículo con un precio inicial de cien yuanes en realidad se vendió por cien millones de yuanes. Es como el infierno. Pero, jefe, Selena miró a su que impotente, sin saber qué decir por un momento. Porque ella realmente conoce muy bien la propiedad de su que. De dos a treinta millones pueden no ser un problema para su que, pero su que realmente no puede pagar cien millones? Está bien. Acertó. Su que realmente no tiene tanto dinero. Después de todo, como demonio, su que realmente no tiene ningún interés en el dinero. Aunque coleccionó mucho oro y diamantes cuando estaba en el infierno, no podía usarlos directamente como dinero. Entonces su que se puso de pie directamente. Vamos. Su que le dijo a Selena. Vamos ahora. Selena no podía creerlo. Según lo que sabe sobre su que, sabe que es imposible para su que renunciar a lo que quiere tan fácilmente? Quizás, en opinión de Arley, su que sea simplemente un excelente cirujano y psicólogo. Pero desde el punto de vista de Selena, la identidad de su que es mucho más que tan simple. Cuando Selena fue perseguida por docenas de enemigos y estaba a punto de morir en el acto, apareció su que. Fue solo un chasquido de dedos, y todos los enemigos se quedaron dormidos en ese momento, dejando solo a Selena con cara de shock. Es decir, a partir de ese día, Selena supo que su que no era una persona común y corriente. ¿Cómo podía una persona así renunciar tan fácilmente a lo que quería? Pero al ver que su que realmente se fue, Selena no tuvo más remedio que seguirla. A nadie le importó su partida, porque todos estaban abrumados por el precio de 100 millones. Los dos regresaron al auto, Selena miró a su que y preguntó. Jefe, ¿qué vas a hacer ahora? Su que se tocó la barbilla, miró fijamente un auto de lujo no muy lejos y dijo. Robo. ¿A quién estás robando? Selena continuó preguntando. Tony Stark. Su que respondió. Y, al escuchar este nombre, Selena no supo qué decir. Aunque sabía que su que no renunciaría a lo que quería, nunca pensó que su que quisiera robarle a Tony Stark. Después de todo, ese tipo no solo es un multimillonario, sino también un superhéroe. Entonces te espero en el auto. Aunque a Selena le gusta robar cosas de vez en cuando, realmente no se atreve a robarle a Tony Stark. Pero entonces, las palabras de su que la dejaron completamente sin palabras. Me temo que tienes que hacerlo tú mismo. Dijo su que. ¿Por qué? Selena se quedó estupefacta de inmediato y pensó. Jefe, ¿es usted estúpido? Solo soy un ladrón, ¿cómo puedo ser el oponente de Tony Stark? Pero antes de que su que pudiera responder, Tony Stark reapareció en la puerta de la subasta no muy lejos. Y en su mano está la lámpara de escritorio que acaba de ser fotografiada por cien millones de yuanes. Al segundo siguiente, su que extendió la mano y chasqueó los dedos. Casi al instante, Tony sintió que una somnolencia inexplicable lo invadía. Se dio cuenta de que algo andaba mal y cuando estaba a punto de hacer algo, de repente se quedó dormido. Pero todos en los cientos de metros de Fanjuan se durmieron juntos, este, Selena se quedó sin palabras de inmediato. Resulta que el llamado robo del jefe es diferente de lo que ella imaginaba, ir. Instó su que. ¿Por qué no te vas? Selena no está feliz. Porque soy du jefe. Dijo su que con calma. Está bien, no hay manera de refutar. ¿Quién se hizo un trabajador esforzado? Selena salió del auto enojada, luego caminó rápidamente al lado de Tony, tomó la lámpara del escritorio y regresó al auto. Su que extendió la mano para tomar la lámpara de escritorio, tomó el amuleto del ratón directamente y luego le entregó la lámpara de escritorio a Selena. Devuélveselo. Y, Selena se quedó sin palabras. Pero como trabajadora, ¿qué puede hacer? Entonces, Selena solo pudo tomar la lámpara enojada y ponerla al lado de Tony. Inmediatamente después, el auto arrancó y aceleró hacia la distancia. Después de unos minutos, Tony se despertó lentamente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me desmayé hace un momento? Tony se levantó lentamente mientras sacudía vigorosamente la cabeza. En el segundo siguiente, pareció pensar en algo y rápidamente miró hacia abajo. Bien. La lámpara de escritorio que acaba de comprar por 100 millones todavía está allí. Pero tras una inspección más cercana, Tony quedó estupefacto al instante. De hecho, la lámpara de escritorio está ahí, pero el amuleto del ratón en la lámpara de escritorio ya no está. ¿Qué le pasa a Nima? ¿Qué pasa con el hechizo de Lao Tzu? Tony estaba en la calle con una expresión aturdida en su rostro. Capítulo 15 Cuando Tony estaba aturdido, Selena estaba observando atentamente el amuleto de rata que su que acababa de tomar de la lámpara del escritorio. Pero después de verlo durante mucho tiempo, Selena todavía no podía entender cuál era el uso de esta cosa. Jefe. ¿Qué diablos es esto? Selena no pudo evitar preguntar. Esto se llama Rat Charm, que puede otorgar poder estático y permitir que los seres no vivos tengan vida y movilidad. Originalmente pertenecía a un antiguo demonio llamado Santo Señor. Mientras el Santo Señor lo atrape, podrá ser libre. Su que dijo la verdad. Pero obviamente, Selena no lo cree en absoluto. Invéntalo. ¿Qué demonios antiguos hay? No lo creo. Dijo Selena, y le devolvió el hechizo a Su que. Su que sonrió levemente, pero no dijo nada. Simplemente no lo sé, ¿cuál sería la expresión de Selena si supiera que su jefe era en realidad un demonio antiguo? Din. ¿Noté el poder del amuleto de rata? ¿Puedo preguntarle al anfitrión si lo absorbe? En ese momento, el sonido del sistema sonó de repente. 1 Cuando Su que escuchó esto, se sorprendió por un momento. ¿Absorber el poder del amuleto de rata? Interesante. Pero dicho esto, después de todo, el encantamiento de la rata pertenecía al Santo Maestro. Si lo absorbiera, ¿no sería incapaz el Santo Maestro de recuperar su libertad? Como si sintiera las preocupaciones de Su que, el sistema volvió a sonar. Din. Hay dos formas de absorber el sistema, una es la absorción directa y la otra es la absorción de copias. La absorción directa eliminará el poder original del objeto, pero copiar la absorción no eliminará el poder original del objeto. ¿Copiar absorber? Efectivamente, tener un sistema es un truco. Sin la menor vacilación, Su que dijo en su corazón. Elijo copiar y absorber. Tan pronto como las palabras cayeron, Su que sintió que un extraño poder aparecía en su cuerpo, era el poder del amuleto de la rata. Ahora finalmente posee el poder del Santo Señor. Y a diferencia del Santo Señor, el poder que obtuvo no se lo pueden quitar. Debo decir que esto es realmente una sorpresa. Después de enviar a Selena de regreso a Gotam, Su que fue directamente a donde estaba el Santo Señor. Al mismo tiempo, el Santo Señor. Ustedes son un montón de basura. Ha pasado tanto tiempo y no me han traído ni un solo amuleto. ¿Para qué los necesito? El Santo Maestro rugió enojado a Balón y a los demás frente a él. Santo Señor, ya habíamos encontrado un amuleto hoy, pero un tipo llamado Chen Long nos lo arrebató. Es realmente difícil tratar con ese tipo. Balón no pudo evitar discutir. El Santo Maestro les dio ayer un localizador de hechizos y les dijo que podía llevarlos a encontrar el hechizo. De acuerdo con la guía del localizador de hechizos, Balón y los demás encontraron el amuleto de la oveja en un tren en movimiento. Como resultado, tan pronto como lo obtuve, un tipo llamado Chen Long apareció de repente y me arrebató el amuleto de oveja. Pero al Santo Señor no le importan estos. Desde el punto de vista del Santo Señor, el fracaso es un fracaso, y él no quiere saber el motivo del fracaso. Tú, justo cuando el Santo Señor estaba a punto de continuar diciendo algo, de repente se detuvo. Porque en ese momento, el Señor de repente sintió que una fuerza especial se acercaba y... Y el dueño de este poder es su hermano. Diablo de la luna. Maldición azul. Espera, ¿podría ser que Hulan ya tenga el talismán de rata? Pensando en esto, al Santo Maestro ya no le importaba enseñarle a Balón y a los demás frente a él. Hermano mío, parece que tienes lo que quiero. El Santo Maestro gritó emocionado. Cuando Balón y los demás escucharon esto, inmediatamente quedaron confundidos. No saben qué pasó con el Santo Señor, pero al segundo siguiente, una figura apareció de repente en la puerta. Es Suke. Balón y los demás quedaron desconcertados por un instante. Maldita sea, ¿quién eres? Cierto, agárralo. No dejes que se escape. Y, acompañados por un sonido desordenado, Balón y los demás instantáneamente establecieron su formación. Era obvio que consideraban a Suke como un enemigo. Pero Suke no habló, solo agitó la mano casualmente. En el segundo siguiente, Balón y los demás sintieron que sus cuerpos se hundían repentinamente y una fuerza extremadamente poderosa actuó repentinamente sobre ellos. Plaf. 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 Y, sin previo aviso, todos se arrodillaron en el suelo en un instante y, este, Balón y los demás se sorprendieron al instante porque no podían entender qué estaba pasando. En ese momento, el Santo Maestro habló. Walón, cállate. Él no es un enemigo, es mi hermano. Demonio de la luna. Maldición Lan. Bienvenido mi hermano. ¿El hermano del Santo Señor? ¿Demonio de la luna? Al escuchar esto, Balón y los demás quedaron instantáneamente desconcertados. ¿Cuál es la situación? ¿El diablo tiene hermanos? Al segundo siguiente, su que entró, tenía los ojos extremadamente rojos. En ese momento, Balón y los demás casi tenían miedo de orinar, porque estos ojos les eran muy familiares. Estos son los ojos del diablo. Capítulo 16 Disrespetado señor diablo, no teníamos intención de ofenderlo. Realmente no sabíamos que vendría aquí, por favor perdone nuestra mala educación. Balón reaccionó instantáneamente e inmediatamente suplicó. Debes saber que esta persona frente a ti es un demonio. Y a diferencia del Santo Maestro sellado, este es un demonio con fuerza total. Puedes suicidarte en segundos moviendo los dedos. Casi se asusta. Al mismo tiempo, Lasu y los demás suplicaron apresuradamente. Maestro diablo, realmente no sabíamos que era usted. Por favor perdónanos. Ya no nos atrevemos. Y, todos están llenos de miedo, no sea que su que los mate directamente. Porque en ese momento, la fuerza que actúa sobre ellos casi les rompe las piernas. Pero en el siguiente segundo, este poder desapareció instantáneamente. Antes de que pudieran reaccionar, sonó una voz. Levántate. Esta es la primera y única vez. Si hay otro momento, todos moriréis. Dijo su que lentamente. No te preocupes, te prometemos que no habrá próxima vez. Balón y los demás hicieron promesas apresuradamente y luego lucharon por levantarse. En poco tiempo, mis piernas están a punto de romperse. Su que ignoró a Balón y los demás y fue directamente al Señor. Luego le tendió la mano. De repente apareció un hechizo frente al Santo Maestro. Es el hechizo del ratón. Santo Señor. Esto es lo que te prometí antes. Dijo su que lentamente. Ja ja ja, hermano mío. Muchas gracias. Gracias por ayudarme a conseguir el amuleto de rata. Ahora finalmente soy libre. El Santo Maestro rugió emocionado. Sin la menor vacilación, el Señor manipuló directamente el amuleto de rata en la mano de su que para volar hacia arriba, y luego simplemente cayó en un surco de la estatua del dragón enrollado. En un instante, el Santo Maestro sintió que una fuerza comenzaba a extenderse por el cuerpo hasta llenar todo el cuerpo. Rugido, acompañada de un profundo rugido, la cabeza del Santo Señor comenzó a moverse, e inmediatamente después, también lo hizo su cuerpo. La estatua de Panlong comenzó a estallar en ráfagas de luz dorada, y en la luz dorada, un dragón revivió lentamente. Por un momento, todo el sótano se llenó de una interminable energía malina, como si se hubieran abierto las puertas del infierno, y en medio de la fuerte luz dorada y la interminable energía diabólica, una figura de dragón aparecía lentamente frente a todos. Este es, Santo Señor. Balón quedó instantáneamente sorprendido por esta escena. Aunque la estatua Panlong del Santo Señor ha estado guardada en su familia durante cientos de años, nunca ha visto la apariencia real del Santo Señor. Hasta ahora, justo cuando Balón estaba pensando, la figura del dragón ya había salido de la luz dorada. Inmediatamente después, Balón y los demás vieron a un gigante extremadamente corpulento y alto. Vi que medía más de 8 metros de altura, los músculos de todo el cuerpo eran como una roca, su cuerpo era como la cabeza de un dragón y todo su cuerpo estaba lleno de infinita energía maligna. Los ojos escarlata parecen estar conectados con el infierno, y una mirada es extremadamente aterradora. Con solo mirarlo, Balón no pudo evitar tragar saliva, porque esta escena fue tan impactante. Finalmente, Lasu y los demás detrás de él ya se habían asustado por esta escena, pero por el momento, el Santo Maestro era demasiado vado para prestar atención a los hermanos menores frente a él. Primero movió su cuerpo para asustarlo y luego gritó emocionado, Finalmente soy libre. Aunque solo recuperó su libertad y no obtuvo los 12 amuletos, para el Santo Maestro esto ya es algo muy feliz. Porque mientras recuperara su libertad, podría ir a buscar los 12 talismanes él mismo, en lugar de depender de Balón y los demás para todo. Definitivamente el punto más importante es que finalmente tengo una parte del poder. Aunque los 12 talismanes también son su propio poder, pero no todo el poder, este cuerpo también contiene un poder infinito. Sin mencionar su magia de fuego y nata. Santo Señor, ¿eres realmente tú? En este momento, una voz temblorosa sonó de repente y el Santo Maestro miró hacia abajo, era Balón. Sin embargo, a los ojos del Santo Señor, Balón es realmente demasiado pequeño, definitivamente, también se puede decir que es demasiado grande. Balón, arrodíllate para encontrarte con tu Maestro. El Santo Maestro miró a Balón y dijo con voz fría. Efectivamente, es el Santo Señor. Balón se quedó asombrado por un momento y, al segundo siguiente, se arrodilló en el suelo sobre una rodilla. Respetado Maestro, felicidades por finalmente recuperar su libertad. Dijo Balón. Al ver esto, Lasu y los demás detrás de él también rápidamente se arrodillaron en el suelo. Originalmente, Balón nunca se arrodilló ante el Santo Señor, después de todo, antes el Santo Señor era sólo una estatua colgada en la pared. Pero hoy es diferente al pasado, el Santo Señor ha resucitado y se siente lleno de opresión. Como persona que guiña un ojo, Balón definitivamente no desobedecerá la orden del Santo Señor. En caso de ser asesinado por el Santo Maestro debido a esto, sería una lástima, después de todo, todavía quiero obtener el tesoro del Rey Gallo Dorado del Santo Maestro. Definitivamente, en este momento, Balón no sabe que el Santo Maestro no tiene ninguna intención de entregarle el tesoro del Rey Gallo Dorado. Capítulo 17 Para Balón y los demás, el Santo Señor actual es de hecho un fuerte elemento de disuasión, pero para él, el Santo Señor es sólo un estante vacío. Mientras esté dispuesto, puede matar al Santo Señor en segundos. Definitivamente, tengo que admitir que la escena de la resurrección del Santo Señor sigue siendo muy engañosa y, es sólo que no está de humor ni interesado en ver al Santo Maestro asustar a Balón y los demás. Santo Señor, ¿has tenido suficientes problemas? La voz fría resonó en la boca de su que, y el Santo Maestro no pudo evitar temblar al instante. Obviamente, el Señor también sabe que está bien fingir frente a Balón y los demás con su fuerza actual, pero si quiere fingir frente a su que, ¿es puro cortejar a la muerte? Lo siento, hermano, acabo de liberarme, así que estoy un poco emocionado. El Santo Maestro miró a su que y dijo en un tono muy humilde. Sin embargo, cuando escucharon esto, Balón y los demás quedaron atónitos al instante. Porque nunca imaginaron que a pesar de que el Santo Maestro había obtenido la libertad, todavía sería tan humilde frente a su que. Esto es suficiente para demostrar que el poder de su que es definitivamente mucho más fuerte que el del Santo Señor. Pensando en esto, Balón inmediatamente tragó con nerviosismo. Un Santo Maestro casi lo mata, pero inesperadamente, vino otro demonio mucho más fuerte que el Santo Maestro. Parece que su futuro solo será más difícil. Balón, saca a tus hombres, tengo algo que discutir con mi hermano. En ese momento, el Santo Maestro volvió a hablar. De acuerdo. Balón no se atrevió a desobedecer la orden del Santo Señor y no estaba interesado en la conversación entre los dos demonios. Inmediatamente, Balón se levantó con gran esfuerzo, listo para irse de aquí con sus hombres. En este momento, a Balón le duele tanto la pierna que tiembla cuando camina. De ninguna manera, ¿quién hizo que ofendieran accidentalmente a su que hace un momento? Justo cuando Balón y los demás estaban a punto de irse de aquí con los brazos, una voz sonó abruptamente. Etcétera. No fue otro que su que quien habló. Al escuchar esta voz, Balón y los demás sintieron que los pelos de todo el cuerpo estaban a punto de erizarse, pero antes de que pudieran decir algo, su que de repente arrojó un puñado de algo al suelo. Las cosas brillan y brillan intensamente. Es un diamante. Y es un super diamante con un tamaño de archivo de pulgar completo. Este, Balón y los demás vieron que se les iluminaban los ojos, pero todavía estaban un poco aturdidos, completamente incapaces de entender lo que su que quería decir. Pero su que nos molestó en dar explicaciones, solo dijo con frialdad. Toma estas cosas y lárgate. Ahora, no importa lo estúpido que sea Balón, todavía entiende lo que quiere decir su que. Gracias señor demonio por la recompensa. Sin la menor vacilación, Balón y los demás se arrojaron directamente al suelo y luego recogieron con avidez los diamantes del suelo. Cada diamante es de primera calidad y, si se vende, cada diamante se puede vender por al menos 20 millones de dólares. Y hay docenas de esos diamantes. Está muy rico ahora. Aunque todavía no han obtenido el tesoro del rey gallo dorado del santo maestro, estos diamantes también son una fortuna. Irse. En ese momento, el santo maestro volvió a hablar y su tono era bastante enojado. Balón recogió con cuidado el último diamante y luego se fue con sus hermanos menores sin mirar atrás. Durante un tiempo, solo quedaron aquí su que y Shenfu. Hermano mío, no deberías haberlos recompensado. Son solo seres humanos, y aunque no haya recompensa, harán cosas por nosotros. Dijo el santo maestro con cierta insatisfacción, su tono lleno de confianza. Pero su que es demasiado vado para hablar con el señor. En la trama original de las aventuras de Chen Long, aunque el señor también prometió que Balón le entregaría el tesoro del rey gallo dorado a Balón después de recolectar los 12 amuletos. Pero al final, todos saben que el señor no cumplió su promesa al final, e incluso casi mata de Balón. Es también por esto que hay un dicho famoso. Mi santo señor nunca cumple sus promesas. En el análisis final, fue porque el santo señor menospreció a Balón de principio a fin, o más precisamente, despreció a los seres humanos. A los ojos del santo señor, los seres humanos siempre han sido sus propios esclavos. Mientras él da una orden, los esclavos deben completar la orden sin quejarse. En cuanto a los esclavos, el santo maestro consideró que no necesitaba cumplir ninguna promesa. Desde entonces, el señor rompió su promesa. Definitivamente, el destino final del santo maestro realmente no es muy bueno y, asimismo, el destino final de Balón ya no fue muy bueno. En el final de las aventuras de Chen Long, Wallon perdió al único miembro de la mafia, perdió la riqueza dejada por sus antepasados y lo perdió todo. Entonces conviértete en conductor de autobús. Al conocer a Chen Long, Wallon ni siquiera se atrevió a mirar a Chen Long, porque en este momento se ha convertido en un completo perdedor. Pero en el pasado, él era un hombre con riqueza, estatus, poder y todo. La razón de esto es por el santo señor. En pocas palabras, el santo maestro enfrentó muy mal a Wallon. Capítulo 18 Definitivamente, esto no tiene nada que ver con su que. La razón por la que le di diamantes a Wallon hace un momento fue por lo lamentable que era Wallon. Y tiene muchos diamantes, porque en el infierno, estas cosas están en todas partes. Santo señor, mi paciencia tiene un límite. ¿Qué estás tratando de decir exactamente? Su que ya no quería discutir con el santo maestro y preguntó directamente. Quiero invitarte a gobernar este mundo juntos. Mi querido hermano. Con tu ayuda, definitivamente nos convertiremos en los amos de este mundo. Dijo el santo maestro emocionado. Y, su que se quedó un poco sin palabras, porque ya había adivinado que el santo maestro lo diría. Efectivamente, no importa cuándo, el santo maestro siempre quiere gobernar el mundo. Para ser honesto, si el mundo en el que nos encontramos ahora es sólo el mundo de las aventuras de Chen Long, entonces su que podría considerar trabajar con el señor para hacer algo grande y luego gobernar el mundo entero. Incluso si este mundo todavía tiene la regla de restricción del equilibrio del bien y el mal, su que todavía tiene una manera de romper esta restricción por la fuerza. Pero obviamente esto no es realista, porque el mundo en el que nos encontramos actualmente es un mundo grande que integra el universo Marvel y el universo DC. Las potencias de este mundo están mucho más allá de la imaginación del santo señor. No hablemos de otros peces gordos del universo level, tomemos como ejemplo a los fuertes de la Tierra. Como el hechicero supremo de Marvel. Como el Dr. Fate de DC. Estos dos tipos son magos que dominan los hechizos y su fuerza no es peor que la del dios de la muerte no muerto que selló al demonio en ese entonces. Si los conoces, no hagas nada para gobernar el mundo, me temo que quedarán sellados en un solo encuentro. Definitivamente, aunque su que no le tiene miedo al sello, para ser honesto, es posible que no pueda vencer a estos dos tipos, después de todo, estos magos básicamente pueden vencer a los demonios. Pensando en esto, su que se sintió algo impotente. Debes saber que su fuerza original es en realidad muy fuerte y está más allá de la imaginación de todos, pero durante los miles de años que estuvo encarcelado en el infierno, perdió mucho poder. Entonces, en opinión de su que, la idea de que el santo señor quiere gobernar el mundo es realmente ingenua. Entonces, sacudió la cabeza directamente. Santo señor, este mundo ha cambiado. No es tan simple como imaginabas. Te sugiero que primero eches un vistazo a los cambios en este mundo y luego reconsideres lo que quieres hacer. De todos modos, si quieres gobernar el mundo, no te ayudaré ni te detendré. Pero si vas a liberar a los otros hermanos, entonces tal vez te ayude un poco. Aunque su que no quería involucrarse en el desastre del santo señor, si el santo señor quería liberar a los otros seis hermanos y hermanas, entonces su que todavía estaba dispuesto a ayudar. Después de todo, en el análisis final, él también es el jefe de los ocho grandes demonios. Incluso si no le agradan otros hermanos y hermanas, debería ayudarlo sin razón. En cuanto así volverán a morir después de salir de prisión, entonces a su que no le importa. Aunque su que rechazó la cooperación del señor para gobernar el mundo, el señor no se desanimó en lo más mínimo. Pensó que era por su traición que su que se negó a creerle. Pero se atreve a jurar que esta vez realmente quiere invitar a su que a gobernar el mundo juntos. Pero al ver a su que rechazarse a sí mismo y mencionar a otros hermanos y hermanas, el señor dejó de discutir este tema. Mi querido hermano. No te preocupes. Después de obtener todos los amuletos y recuperar mis fuerzas, abriré el tesoro del rey gallo dorado y conseguiré la caja del tesoro de Panku. En ese momento, definitivamente liberaremos a otros hermanos y hermanas. El santo señor lo promete. De hecho, en el plan original del señor, solo quería invitar a su que a gobernar el mundo juntos. En cuanto a los demás hermanos y hermanas, quédense en el infierno. Pero su que se rechazó a sí mismo, por lo que el santo maestro tuvo que tomar un plan de respaldo. El llamado plan de respaldo es usar la caja del tesoro de Panku para abrir las puertas del infierno y luego liberar a los otros demonios. E invitar a otros hermanos demonios a gobernar el mundo juntos. Aunque su que lo rechaza, los otros hermanos definitivamente no lo rechazarán. Entonces buena suerte para ti, santo señor. Frente al santo maestro, su que realmente no quería decir nada más. Después de saludar, se fue inmediatamente. Cuando regresé a Gotham, ya era medianoche. Aunque desperdicié todo el día por culpa del santo señor, no importó. Porque en poco tiempo, el santo maestro no debería hacer nada escandaloso. Después de todo, el siguiente objetivo principal del santo maestro es encontrar los doce talismanes restantes, por lo que como máximo se ocupará del décimo tercer distrito y de Patá. Temprano a la mañana siguiente, el psiquiatra más famoso de Gotham apareció nuevamente. Pero hoy su que no fue a la clínica, sino que vino sola a Arkham Asylum. Porque hoy es el día en que vino aquí para ayudar a los presos con psicoterapia. Pero justo después de llegar a Arkham Asylum, su que escuchó un mensaje de los guardias. Joker tiene Jailbreac. Al escuchar esta noticia, su que no se sorprendió demasiado. Porque en su opinión, la fuga de Joker es básicamente un lugar común, ya sea en películas o cómics, Joker ha escapado de prisión más de una vez. Arkham Asylum podría ser un lugar para retener a alguien más, pero no puede retener a Joker en absoluto. Capítulo 19 Sin embargo, Joker no es el único que necesita tratamiento psicológico en Arkham Asylum. Los tipos como los espantapájaros y las personas de doble cara también necesitan asesoramiento psicológico. Entonces su que acaba de terminar su trabajo. Pero, sinceramente, estos tipos no son rival para la maldad del Joker. Cuando terminó de encargarse del trabajo en Arkham Asylum y regresó a la clínica, frunció el ceño al instante. Porque desde una gran distancia, vio una huella de una mano roja y sangrienta claramente visible en la pared de la entrada de la clínica. Parece que alguien está buscando problemas. Pensando en esto, su que se burló al instante. Atrévete a causarle problemas en Gotham, parece que este tipo es bastante valiente. Inmediatamente después, su que abrió la puerta y entró. Al segundo siguiente, vio a Arley y Selina paradas en un rincón con algo de miedo, y no muy lejos, un hombre yacía allí cubierto de sangre. Al ver aparecer a su que, el hombre esbozó una sonrisa extremadamente exagerada. Hola mi amigo. Este tipo no es otro que el Joker. Aunque la aparición de Joker sorprendió a su que, su que no habló de inmediato con Joker. En cambio, caminó directamente hacia Harry y Selina en la esquina. ¿Están ustedes dos bien? Su que preguntó con preocupación. Al ver aparecer a su que, la expresión tensa de Arley se relajó y luego negó con la cabeza. Jefe, estamos bien, no nos lastimó, simplemente no nos dejó salir de aquí. Selina a un lado también dijo. Estamos todos bien, pero jefe, será mejor que ahuyentes a este tipo. De hecho, si quieres pelear solo, es absolutamente imposible que Joker sea el oponente de Selina. Después de todo, Joker es solo un criminal con un coeficiente intelectual alto y sus habilidades son muy normales. Pero claro, la reputación del Joker es demasiado ruidosa. Esto hizo que Selina se sintiera muy estresada al enfrentarse al Joker. Además, Arley todavía está al margen, Selina no puede hacer ningún movimiento. Después de confirmar que Selina y Arley no resultaron heridas, su que miró al Joker a su lado. Es bueno que no los hayas atacado, de lo contrario, ahora serías un hombre muerto. Dijo su que con frialdad. Por favor, somos amigos, no atacaré a los subordinados de mi amigo. Dijo Joker con una sonrisa. Su que volvió a mirar a Selina y Arley. Ustedes limpien aquí, hagan lo que tengan que hacer y finjan que no pasó nada. Déjalo que se encargue conmigo. Selina y Arley ya sintieron después de escuchar esto, pero ya no estaban tan asustadas como antes. En su opinión, mientras su que esté cerca, nadie podrá hacerles daño. Su que volvió a mirar al Joker. Sígueme. Después de decir esto, su que se dirigió primero a la oficina. Joker lo siguió, arrastrando su cuerpo ensangrentado. También hay un quirófano dentro de la oficina, que su que preparó especialmente para algunos supervillanos. Hasta ahora, este quirófano ha albergado a muchos supercriminales. Antes de que su que pudiera hablar, Joker se tumbó conscientemente sobre él. ¿Quién te golpeó así? Preguntó su que mientras sacaba las herramientas quirúrgicas. Joker no habló, solo arrojó algo al suelo casualmente. Su que lo miró con sorpresa en sus ojos. Porque esta cosa es en realidad dardos voladores con forma de murciélago. Y parece que solo hay una persona en Gotan que puede usar dardos voladores de murciélagos. Bruce Wayne. Ese es Batman. Su que no habló, solo revisó la herida en el cuerpo de Joker. Hay que decir que las heridas de este tipo son bastante graves. Tenía hematomas por todo el cuerpo, varias costillas rotas y una herida en el pecho de donde le habían sacado un cuchillo. El abdomen casi fue atravesado por dardos voladores y los órganos internos también resultaron muy heridos. Su que comprobó, luego miró al Joker y preguntó. ¿Cómo diablos ofendiste a ese tipo? Parece que quiere tu vida. Según las heridas en el cuerpo de Joker, su que juzgó que Batman definitivamente quería matar a Joker, porque varias heridas fueron muy fatales. ¿Ghost sabe qué le pasó a ese tipo? Joker pareció desconcertado y dijo. Este tipo parece haber cambiado mucho recientemente. Cada vez que peleaba contra él antes, nunca lo mataba, pero esta vez, siento que realmente quiere mi vida. Su que parecía gracioso. ¿Qué? ¿También tienes miedo a la muerte? Joker volvió a mirar a Su que, mostrando una sonrisa extremadamente extraña. No es la muerte lo que temo. Es el olvido. Su que no continuó diciendo nada, solo negó con la cabeza y luego ayudó a Joker a tratar la herida. En el universo DC, el Joker siempre ha sido la pesadilla de Batman. Para Batman, Joker es una existencia super difícil, porque está lo suficientemente loco y nunca le teme a la muerte. Pero Joker también tiene sus propios miedos. En un accidente, Joker fue envenenado por el espantapájaros, lo que le hizo descubrir lo que realmente le aterrorizaba. Eso es olvidar. Capítulo 20 Pero para Su que, obviamente no fue un problema. Después del tratamiento de Su que, las heridas de Joker casi se han recuperado. Se puso de pie y movió su cuerpo, luego elogió a Su que. No esperaba que no solo fueras un buen psiquiatra, sino también un buen cirujano. Frente a los elogios del Joker, Su que simplemente dijo a la ligera. Ten cuidado en el futuro, no te dejes matar por alguien. Para Joker, Su que en realidad no tiene idea. Pero la existencia de este tipo hará que Gotan sea más caótica y, como demonio, el caos traerá poder a Su que. Así que no puede morir todavía. Cuando Joker escuchó esto, simplemente sonrió y se fue. Al ver a Joker irse, Arley y Selina se sintieron aliviados. En ese momento, Su que de repente pensó en algo y luego miró a Arley, que todavía estaba un poco aterrorizada. Arley, ¿qué piensas de ese tipo? Preguntó Su que con una sonrisa. Debes saber que en la trama original del universo DC, Arley y Joker son un par de amigos felices, y él quiere saber qué piensa Arley de Joker. Inesperadamente, al escuchar esto, Arley encogió el cuello asustada. Jefe. Ese tipo es un completo lunático. Si es posible, no dejes que venga aquí en el futuro. Dijo Arley, todavía un poco sorprendida. Cuando Su que escuchó esto, inmediatamente se rió. Efectivamente, la reacción de Arley fue exactamente la que pensaba. En el mundo original de DC, la naturaleza de Arley no es mala, solo porque entró en contacto con Joker y fue hechizado por Joker, se convirtió en Arley King. Es simplemente obvio que este tipo de cosas nunca volverán a suceder. Pensé que el incidente del Joker fue solo un accidente, pero lo que pasó después fue un poco inesperado. En los días siguientes, los villanos gravemente heridos continuaron viniendo a Su que para recibir tratamiento, y todos estos tipos resultaron gravemente heridos sin excepción. Y no fue otro que Batman quien les causó tanto daño. Así es. Batman está loco. Durante un tiempo, toda ciudad gotita entró en pánico. Debes saber que en el pasado, aunque Batman los golpeaba, generalmente era suficiente y luego los arrojaba al departamento de policía de Gotham City. Por fin en Arkham Asylum. Esto es básicamente una rutina. Pero ahora, después de que Batman los encuentra, los golpea directamente y violentamente, y es del tipo que los golpea hasta el punto de matarlos. Y no sé por qué, las diversas habilidades de Batman se han mejorado inexplicablemente, lo que los hace completamente impotentes para defenderse. Batman ahora da más miedo que nunca. Para todos los villanos, esto es simplemente una pesadilla. Aunque nadie sabe por qué Batman tiene tal cambio, Su que sabe exactamente lo que está pasando. No hace falta decir que este debería ser el papel del aura negra que usé antes para reparar el corazón de Batman. Aunque el aura negra reparó la herida en el corazón de Batman y resucitó su vida, el aura negra también está afectando el pensamiento de Batman al mismo tiempo. Y que su alma comience a tender hacia la oscuridad. Incluso si Batman es originalmente justo, su corazón comenzará a enegrecerse bajo la influencia del aura negra. Por eso Su que dijo antes que el alma de Batman pertenece al diablo. Pero, nadie puede mantener su justicia original bajo la influencia del aura negra, y Batman no es una excepción. En general, Su que está muy satisfecha con su obra maestra. Y sabe que el alma de Batman seguirá enegreciéndose hasta convertirse por completo en un verdadero caballero oscuro. Un caballero oscuro que mata. Su que tiene muchas ganas de que llegue. Unos días después, Su que recibió una invitación de la ciudad de Nueva York. Con solo mirarlo, Su que inmediatamente lo tiró a un lado. La invitación era simplemente que alguien tenía una cena médica en la ciudad de Nueva York y estaba invitado a asistir. Pero Su que nunca ha estado interesado en este tipo de cosas, por lo que no planea ir en absoluto. Capítulo 21 Arley pasó por allí y con curiosidad recogió la carta de invitación del suelo. Después de ver claramente el contenido anterior, Arley dijo emocionada. Jefe, ¿vas a asistir a esta cena? Llévame contigo, ¿de acuerdo? Su que miró a Arley y dijo impotente. ¿De qué sirve ir a una cena de mierda? ¿Cena rota? Arley abrió mucho los ojos cuando escuchó esto, señaló la firma en la carta de invitación y dijo. Jefe, por favor vea claramente, esta no es una mala cena, sino una cena médica organizada por Stephen Estrange, el cirujano más famoso y destacado de los Estados Unidos. ¿Esteban Extraño? ¿Doctor Extraño? Su que se sorprendió un poco cuando escuchó esto y luego extendió la mano para tomar la carta de invitación en la mano de Arley. Efectivamente, la firma en la carta de invitación era Stephen Estrange. Ese es el Doctor Extraño. Cuando Su que dio este nombre, se interesó aún menos, porque quien lo invitó fue el futuro hechicero supremo. Los demonios y el hechicero supremo siempre están en lados opuestos. Si ve a Stephen y no puede evitar matarlo, entonces Ancien Tuan definitivamente hará un movimiento. ¿No es esto simplemente buscar problemas para sí mismo? Desde entonces, Su que todavía no planeaba ir. Etcétera. Pero de repente, en este momento, una idea especial apareció en la mente de Su que. Como todos sabemos, Stephen se convirtió en hechicero supremo sólo debido a un accidente automovilístico. El accidente automovilístico provocó que las manos de Stephen ya no pudieran usar el bisturí para trabajar, lo que le hizo perder su vida original. Para curar sus manos, Stephen buscó en vano a médicos famosos de todo el mundo. Desesperado, sólo pudo visitar al legendario mago anciano en el Himalaya. Espero curar mis manos con el poder de la magia. Pero todo el mundo conoce el resultado final. Stephen Ancien Tuan se enamoró de él y le enseñó a usar espíritus y hechizos para lanzar magia. En el proceso de aprender magia, las manos de Stephen se recuperaron gradualmente. Luego, Stephen se encarnó como doctor estrange para proteger el mundo, y después de que Ancien Tuan fuera asesinado, asumió su puesto y se convirtió en el nuevo hechicero supremo. Definitivamente, esta es la trama original, pero si puedo prevenir este accidente automovilístico o ayudar a Stephen a curar sus manos después del accidente automovilístico. ¿Entonces Stephen no se convertirá en hechicero supremo? ¿Esto parece estar mal? Pensando en esto, su que de repente se echó a reír. Jefe, ¿de qué te ríes? En ese momento, la voz de Arley sonó de repente. Cuando su que volvió en sí, vio a Arley mirándolo con sospecha. Nada. Su que negó con la cabeza y luego dijo, Al principio, no planeo ir a ninguna cena, pero como tienes tantas ganas de ir, te acompañaré allí. Arley se emocionó instantáneamente cuando escuchó esto. Luego abrazó el rostro de Su que y la besó. Jefe, ¿es usted tan amable? Pero en el segundo siguiente, se dio cuenta de que lo que acababa de hacer era demasiado delicado. Justo cuando estaba a punto de decir algo para aliviar la atmósfera, Selena se acercó de repente. ¿Qué sucede contigo? Selena miró a la avergonzada Arley con algunas dudas. Porque la expresión del rostro de Arley era demasiado extraña. No nada. Arley salió corriendo mientras hablaba, viendo la expresión de desconcierto de Selena. ¿Lo que le ocurrió a ella? Selena volvió a mirar a Su que. Su que tocó la marca dejada en su rostro, aunque estaba muy feliz en su corazón, todavía negó con la cabeza. No lo sé, tal vez sea incómodo. Por cierto, mañana llevaré a Arley a una cena médica en Nueva York, ¿quieres ir conmigo? ¿Cena de medicinas? Selena negó con la cabeza cuando escuchó esto. No. ¿Cuál es el punto de ir a una cena para un grupo de médicos? Si es una cena para gente rica, tal vez lo piense. Está bien si no vas, tratémoslo como un día libre mañana. Al ver la negativa de Selena, Su que tampoco la obligó. Aunque la cena fue de noche, se consideró que Gotan estaba muy lejos de Nueva York. Entonces Su que llegó al lugar donde vivían Selena y Arley temprano, alrededor de las 4 de la tarde del día siguiente, y esperó. Después de hacer la llamada telefónica, Arley pronto apareció frente a Su que. La Arley de hoy se veía muy hermosa, y para la cena de hoy, usó especialmente un vestido blanco, lo que hizo que Su que no pudiera evitar echar un segundo vistazo. Al darse cuenta de que la mirada de Su que miraba hacia él, Arley sintió una dulzura en su corazón. Ya sabes, debido al incidente de ayer, casi no durmió en toda la noche, pensando salvajemente toda la noche, su mente estaba llena de Su que. Le preocupaba que Su que se enojara por lo que pasó ayer, pero ahora parece que Su que no está enojada. Pensando en esto, el corazón de Arley se volvió aún más dulce. Jefe, vámonos. Arley se sentó en el copiloto y dijo con una sonrisa. Su que sonrió levemente, y con el sonido del motor del autodeportivo, partieron hacia su destino y, uno. No lo dudes, este autodeportivo es el que compré antes en la finca Huaine. Anteriormente perteneció a Bruce Huaine. Pero ahora pertenece a Su que. Como el viaje estaba muy lejos, Su que encendió la radio directamente. Originalmente, planeé escuchar la canción, pero inesperadamente escuché una noticia especial. Capítulo 22 Hasta donde yo sé, el ex héroe de los Estados Unidos, el capitán de los Estados Unidos, fue encontrado bajo el hielo en el Ártico. Después de 70 años de sueño, hoy se ha despertado. Es un milagre en el mundo. Como el primer superhéroe del mundo, esperamos con ansias qué tipo de sorpresa nos traerá el capitán de los Estados Unidos. Y, al escuchar esta noticia, Su que no sintió nada en su corazón. Porque ya cuando viajó a este mundo, ya había determinado la línea de tiempo de este mundo. Llegó alrededor de 2011, y ahora estamos en 2012, cuando comenzó la Alianza de los Vengadores 1. Según la trama original, Thanos enviará a Loki para liderar el ejército de Chitauri y atacar la Tierra pronto. La batalla de la Alianza de los Vengadores 1 también comenzará oficialmente. Definitivamente, esto no tiene nada que ver con Su que. Porque no quería involucrarse en este asunto. Por otro lado, Arley estaba un poco emocionada cuando escuchó la noticia. No esperaba que el capitán de Estados Unidos todavía estuviera vivo. Dijo Arley con asombro. ¿Qué? ¿Lo conoces? Preguntó Su que con una sonrisa. Qué raro que Arley del Universo DC haya oído hablar del capitán Estados Unidos del Universo Marvel. Definitivamente lo entendí, ¿no conoces al capitán de los Estados Unidos? Preguntó Arley con curiosidad. Su que no respondió la pregunta de Arley, solo sacudió la cabeza con una sonrisa. Ay, parece que el mundo es más caótico de lo que imaginaba. Acto seguido, acompañados de un estallido de cantos, los dos dejaron de prestar atención a la noticia de que el capitán de Estados Unidos había despertado. Y, una hora más tarde, finalmente llegaron a la dirección que figuraba en la carta de invitación. Vi que este es un hotel de cinco estrellas ubicado en la zona más concurrida del centro de la ciudad de Nueva York, y hay gente vestida con trajes preciosos por todas partes en la entrada del hotel. Obviamente, Stephen invitó a bastantes personas. Cuando su que apareció en la puerta, un camarero se acercó de inmediato, su que le entregó la llave directamente y sacó a Arley del auto. Este es el encargado del estacionamiento del hotel, quien es responsable de ayudar a los huéspedes a estacionar sus autos. Y está claro que el auto deportivo de su que atrajo mucha atención de inmediato. Después de todo, la visión de Bruce Wayne no está cubierta, este automóvil de lujo es al menos una edición limitada de decenas de millones. Pero su que nos molestó en prestar atención a estas personas, tomó a Arley del brazo y estaba listo para entrar. Pero en este momento, una figura familiar pero desconocida apareció de repente ante los ojos de su que. Vi que parecía tener unos 20 años, con cabello largo y suave de color castaño y se veía muy guapa. Ella es Wanda. Esa es la famosa bruja escarlata. Su que se sorprendió un poco porque, para ser honesto, realmente no esperaba ver a Wanda aquí. Y en ese momento, Wanda parecía un poco ansiosa. Se mezcló detrás de un grupo de personas y quiso seguirla, pero debido a la ropa de civil en su cuerpo, el guardia de seguridad la detuvo en la puerta. Lo siento señorita, necesito ver su carta de invitación. Dijo el guardia de seguridad en la puerta. Cuando Wanda escuchó esto, de repente entró en pánico. Obviamente, ella no tenía ninguna carta de invitación. Intentó entrar, pero ¿cómo pudo dejarla entrar la seguridad de la puerta? Señorita, necesito ver su carta de invitación. Si no, váyase de aquí. De lo contrario, seremos descorteses. El guardia de seguridad volvió a hablar. Al mismo tiempo, dos guardias de seguridad lo rodearon. Casi al instante, su que sintió una onda mágica especial. Y esta ola de magia viene de Wanda. Obviamente, Wanda está enojada. Esta señora vino conmigo, no le pongas las cosas difíciles. En ese momento, una voz sonó de repente. No fue otro que su que quien habló. De ninguna manera, acabo de llegar a un banquete, su que no quiere ver el poder mágico de origen explotar aquí. Cuando los guardias de seguridad escucharon esto, inmediatamente se miraron consternados. No son tontos, definitivamente saben que la razón por la que su que dijo esto es simplemente para ayudar a esta chica. Pero al mirar el superdeportivo detrás de su que y la carta de invitación en su mano, supieron que la identidad de su que debía ser muy inusual. Realmente no necesitan ofender a este tipo de personas por un asunto tan trivial. Desde entonces, el guardia de seguridad sonrió y dijo. Está bien, señor, entre. Su que no habló, pero con un brazo sostuvo a Arley a su lado y con el otro empujó a Wanda, que estaba perdida. Capítulo 23 Tan pronto como entró al hotel, Wanda miró a su que agradecida y dijo. Muchas gracias. Gracias por traerme. Debes saber que si su que no hubiera disparado hace un momento, Wanda realmente no sabía qué haría. Debido a que su magia es extremadamente inestable y difícil de controlar, casi explota en este momento. De nada, pero puedes decirme por qué viniste aquí. Preguntó su que. Siempre sintió que Wanda no vendría aquí sin ningún motivo. Cuando Wanda escuchó esto, al principio estaba un poco confundida, pero cuando pensó que Lin Yu acababa de ayudarla, finalmente dijo. Vine aquí para encontrar a mi hermano. ¿Su hermano? ¿Azogue? Lin Yu quedó aún más desconcertado cuando escuchó esto. Porque no sabía por qué Kua Yin estaba aquí. Justo cuando quería seguir preguntando, Wanda pareció sentir algo y dijo. Lo siento. Voy a buscarlo, gracias por tu ayuda. Inmediatamente después, sin esperar a que su que respondiera, Wanda corrió hasta el segundo piso. Al ver la figura de Wanda que se marchaba, su que pareció pensativo. Porque la trama actual parece ser diferente a lo que él conoce. ¿Se ve bien? En ese momento, una voz amarga sonó de repente. Su que miró hacia atrás y vio a Arley mirándolo con celos. Esta niña, ¿por qué todos están celosos? Su que se quedó sin palabras. Pero nos molestó en dar explicaciones, así que rodeó la cintura de Arley con su brazo. Vamos. Después de decir esto, su que llegó a Arley al lugar. Acababa de sostener el brazo de Arley antes, por lo que Arley no pensó que algo andaba mal. Pero ahora, su que agarró directamente la cintura de Arley, ¿este tipo de comportamiento es realmente ambiguo? Por un momento, Arley no pudo evitar pensar en eso de nuevo, y antes no le importaba Wanda. Siguiendo el flujo de personas, los dos pronto llegaron al salón de banquetes. Debo decir que la decoración aquí es realmente muy lujosa. El salón de banquetes es tan magnífico como un palacio. Además, las personas que aparecieron aquí en este momento estaban todas vestidas con atuendo formal y atuendo formal. Y obviamente, casi todas las personas que vienen aquí son médicos de diversas profesiones. Su que miró a su alrededor y, efectivamente, no reconoció a nadie. En realidad, esto es bastante normal, porque siempre ha estado solo y nunca ha tratado con nadie en esta industria, por lo que, naturalmente, no conoce a estas personas. Pero en este caso, ¿por qué Stephen se conocía a sí mismo? Aquí es donde Su que siente mucha curiosidad porque, para ser honesto, realmente no ha tratado con Stephen. Aunque no conocía a nadie aquí, era obvio que Arley, un psiquiatra, conocía de bastantes médicos. En este momento, los ojos de Arley brillaban y luego les presentó a todos a Su que. ¿Viste a ese hombre gordo de allí? Es un psiquiatra famoso y era mi ídolo. Definitivamente, mi ídolo ahora eres tú. Y ese hombre alto es un cirujano muy famoso y ha escrito muchos libros profesionales. También está ese tipo flaco, es un experto en el campo del corazón y tiene un alto nivel de investigación en esta área. Y, mientras Arley hablaba, de repente sintió que algo andaba mal porque Su que no le respondió. Al mirar hacia atrás, Arley vio la expresión impotente de Su que. Al segundo siguiente, Arley dejó de decir nada, porque sabía que Su que no estaba interesado en estas personas en absoluto. ¿Qué tal si salimos a caminar? Sugirió Arley. Aunque Su que es solo su jefe, Arley de repente tiene un sentimiento especial por Su que. Fue este sentimiento el que hizo que Arley prestara especial atención a los sentimientos de Su que. Si a Su que no le gusta algo, a ella tampoco le gusta. Pero cuando Su que escuchó esto, se rió. ¿No siempre quisiste conocer a Steppen? ¿Cómo podemos irnos sin verlo? Además, nos invitó aquí, al menos debería expresar su agradecimiento, ¿no? Cuando Arley escuchó esto, su corazón se conmovió instantáneamente. Definitivamente, Su que en realidad tiene otros significados, pero no es fácil decírselo a Arley. Pronto, Su que vio una figura familiar no muy lejos. Era Esteban. Ese es el doctor extraño. Es solo que en ese momento estaba rodeado por un gran grupo de personas, disfrutando de los elogios de todos. Obviamente, Steppen es la existencia más deslumbrante aquí. Definitivamente, esto es algo muy normal. Porque en el campo de la cirugía, Steppen tiene una existencia destacada. Definitivamente, frente a él, Steppen todavía no es suficiente para ver. En ese momento, Steppen también vio a Su que. Después de saludar a la gente que lo rodeaba, se acercó con una sonrisa. Capítulo 24 Hora, señor Su, para ser honesto, realmente no esperaba que viniera. Steppen sonrió y extendió la mano, la llegada de Su que lo sorprendió un poco. Hola, gracias por tu invitación. Su que sonrió y le tendió la mano. Hola, mi nombre es Arley y soy pasante. Arley sonrió y se presentó. Hola. Steppen saludó con una sonrisa. Luego, por invitación de Steppen, los tres llegaron a un lugar tranquilo y se sentaron en el sofá. Su que fue directo al grano y dijo, tengo curiosidad, ¿cómo me conoces? Debes saber que Su que siempre ha sido muy discreta. Incluso si de vez en cuando viene a Nueva York para ayudar a algunos villanos a realizar una cirugía, nunca ha sido demasiado público. Así que tenía mucha curiosidad por saber cómo lo conocía a Steppen. Cuando Steppen escuchó esto, inmediatamente se rió y luego dijo directamente un nombre. Jinbin. Jinbin. Al escuchar este nombre, Su que se dio cuenta de repente. Porque una vez ayudó a Kim y realizó una operación. Definitivamente, la persona que realizó la operación no fue Jinbin, sino el hijo de Jinbin, Richard Fight. En ese momento Richard fue asesinado y su vida pendía de un hilo. Cuando estaba a punto de morir, apareció Su que. Su que usó su poder para salvar a Richard y así se convirtió en el benefactor de Jinbin. La razón por la que Steppen sabía su nombre por Jinbin fue probablemente porque Steppen también había operado a Jinbin. Con solo pensarlo, Steppen habló de repente. Para ser honesto, cuando el hijo de Jinbin fue asesinado, él me encontró a mí primero. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te haga de gracias. Pero con una lesión como esa, sabía que no podía salvarlo, así que lo rechacé. Pensé que el niño iba a morir, pero nunca pensé que sobreviviera. Tengo mucha curiosidad, ¿cómo diablos lo hiciste? En ese momento, Steppen parecía serio. De hecho, no se atrevió a decir algunas cosas, porque cuando vio a Richard, Richard estaba al borde de la muerte. Ante tal situación, no pudo realizar la operación en absoluto, porque sabía que después del fracaso, Jin definitivamente se suicidaría. Así que rechazó a Jinbin, y Jinbin no dijo mucho y se fue directamente con Richard. Inesperadamente, Richard finalmente fue salvado por su qué. En opinión de Steppen, esto es simplemente imposible. Pero así fue como sucedió. Lo que es aún más escandaloso es que, según mi propio conocimiento, la verdadera identidad de su qué es un psiquiatra. Es aún más escandaloso que un psiquiatra pueda realizar una operación quirúrgica tan increíble. Quería desesperadamente saber qué estaba pasando. Sin embargo, mirando a Steppen con cara expectante, su qué solo sonrió levemente. ¿Qué pasa si te digo que esta es mi habilidad innata? ¿Habilidad innata? Steppen se rió instantáneamente cuando escuchó esto. Definitivamente ya no cree en este tipo de tonterías, hay personas que nacen con la capacidad de realizar cirugías y todavía rescatan a personas que están destinadas a morir. Esto es simplemente una tontería. Steppen, si te lastimas en el futuro y no puedes manejarlo tú mismo, puedes venir a buscarme. Mientras todavía tengas aliento, definitivamente puedo curarte intacto, ya sea que se trate de una extremidad rota, puedo ayudarte a sanar. Su que sí dijo intencionadamente. Casi le dice a Steppen directamente que sufrirá un accidente automovilístico en el futuro y sus manos no podrán volver a la normalidad. De ninguna manera, ya que tiene la intención de evitar que Steppen se convierta en el hechicero supremo, entonces solo puede impresionar a Steppen primero. De esta manera, incluso si Steppen tuviera otro accidente automovilístico más tarde, lo primero que pensaría sería en él mismo en lugar de en Camarcaj. Pero obviamente, estas palabras le parecieron un poco inexplicables a Steppen, incluso es un poco una maldición, pero, afortunadamente, como médico, a Steppen no le importan esas cosas. Y pensó que era un poco ridículo. Porque él mismo es un excelente cirujano y es la mejor existencia en este campo. Incluso si resulta realmente herido en el futuro, no es necesario acudir a Su que para recibir tratamiento. Pero por cortesía, asintió con la cabeza. Gracias por su amabilidad. Esteban, ven aquí. En ese momento, alguien no muy lejos gritó el nombre de Steppen. Steppen lo miró y luego le dijo a Su que en tono de disculpa. Lo siento, iré allí un rato, por favor haz lo que quieras, espero que la pases bien. Por favor. Su que dijo con una sonrisa. Inmediatamente después, Steppen se fue. Durante un tiempo, solo quedaron aquí Su que y Arley. Capítulo 25 En ese momento, Arley preguntó de repente con una mirada de sorpresa. Jefe, ¿realmente ha salvado al hijo de Jin Bin? Así es. Su que asintió, no había nada que ocultarle a Arley. Pero recuerdo que Jin debería ser un chico malo, ¿verdad? ¿Por qué siempre te gusta tratar con chicos malos? Ya sea el Joker anterior, de Adstroke o Jin Bin, no son buenas personas. Preguntó Arley con sospecha. Al escuchar esto, Su que se sintió un poco raro en su corazón, pensando que si no te hubiera conocido antes, tú mismo te habrías convertido en un supervillano. Pero no había forma de decirle esas palabras, así que Su que levantó la mano y le dio unas palmaditas en la cabeza a Arley. Luego dijo, a los adultos, a los niños no les importa tanto. Corta, no soy un niño. Arley puso los ojos en blanco y dijo, mirando hacia él nuevamente. No es nada pequeño. Su que siguió la mirada de Arley y entendió claramente. De hecho, no es pequeño. Inmediatamente después, justo cuando estaba a punto de expresar su opinión sobre esto, de repente notó otra fluctuación de energía en el segundo piso. Es la energía del poder mágico de origen que se sintió antes. Es Wanda. Parece que necesitó comprobarlo. Antes de que Su que pudiera hacer un movimiento, Arley a su lado pareció ver algo y dijo con sorpresa en su rostro. Jefe, tengo un buen amigo allí, ¿puedo ir a saludar? Su que siguió la línea de visión de Arley y vio a una chica sentada allí saludando a Arley. Sucedió que Su que también quería ir al segundo piso para echar un vistazo, así que asintió al azar y dijo. Vete tú, yo solo quiero ir a otro lugar. Al escuchar esto, Arley inmediatamente corrió emocionada. Su que no dudó, así que se dio la vuelta y subió al segundo piso. El primer piso es el salón de banquetes y el segundo piso es una sala especialmente preparada para el descanso de los invitados. Pero en este momento, casi toda la gente está en el salón de banquetes del primer piso, por lo que no hay mucha gente en el segundo piso. En el camino, Su que solo vio uno o dos camareros. Siguiendo la ola de magia, Su que pronto llegó a la puerta de una habitación. Antes de acercarse, escuchó una pelea proveniente del interior. Pietro, está mal que hagas esto, ya sabes, no podemos hacer esto. He crecido, no necesito que me enseñes cómo hacerlo. Soy tu hermana, debo cuidar de ti. Y, Lin Yu estaba en la puerta, un poco sin palabras. Aparentemente, Wanda ha localizado a su hermano Kitzilber y la conversación entre ellos parece estar un poco acalorada. Y, aunque en realidad no es adecuado que un extraño aparezca en este tipo de escena, pero al darse cuenta de que la energía en Wanda es cada vez más fuerte, Su que finalmente llamó a la puerta. ¡Bum bum bum! Después de un breve silencio, sonó la voz de Wanda. ¡Oms! Soy yo. La persona que te trajo hace un momento, ¿recuerdas? Dijo Su que. Hubo otro silencio en la habitación, pero pronto se abrió la puerta de la habitación. Inmediatamente después, Su que vio a Wanda. Y al lado de Wanda estaba un chico de cabello plateado, que era Kitzilber. A diferencia de Wanda, Kitzilber lo miraba con recelo en ese momento. ¿Qué pasa contigo? Preguntó Wanda. Aunque está muy agradecida con Su que por traerla aquí. Pero a ella realmente no le gustaba que Su que interrumpiera la conversación entre sus hermanos. Al ver esto, Su que lo dijo directamente. Aunque no sé por qué están discutiendo, si siguen discutiendo, todos se darán cuenta de ustedes. ¿Ustedes? ¿Así que lo que? Antes de que Su que terminara de hablar, Kitzilber gritó a un lado. Su que miró a Kitzilber y no estaba enojado, solo sonrió y dijo. No es tan malo, es solo que atraparán a alguien que robe, ¿sabes a qué me refiero? Cuando Kitzilber escuchó esto, su rostro instantáneamente se puso feo. Porque justo ahora, usó su super habilidad para robar muchas cosas, las cuales ahora están en su mochila. La pelea entre él y Wanda también se debe a este incidente. Wanda piensa que Kitzilber no debería usar su habilidad para robar cosas, pero Kitzilber piensa que ya no pueden vivir, entonces, ¿qué hay de malo en robar algo? Es solo que no esperaban ser descubiertos por Su que. Al ver al nervioso Kitzilber, Su que volvió a hablar. No te preocupes. No estoy aquí para atraparte. Pero cuando Kitzilber escuchó esto, inmediatamente se volvió desdeñoso. ¿Quieres atraparme? Pruébalo si tienes la habilidad. Kitzilber dijo con una mueca de desprecio. En el segundo siguiente, una luz blanca plateada brilló y Kitzilber desapareció instantáneamente frente a Su que. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de salir por la puerta, no sabía lo que estaba pasando, una fuerza increíblemente poderosa de repente actuó sobre él, haciéndolo detenerse abruptamente en la puerta. ¿Qué pasó? Kitzilber se sorprendió instantáneamente. En ese momento, solo sintió que el doble empujón era tan pesado que ni siquiera podía levantarlo, y mucho menos correr. Capítulo 26 Wanda, ¿qué estás haciendo? Kitzilber gritó enojado, pensando que Wanda lo hizo. Sin embargo, al escuchar esto, Wanda pareció desconcertada. ¿De qué estás hablando? Yo no hice nada. Dijo Wanda. No lo hiciste. Entonces, ¿por qué no puedo moverme? Kitzilber se enojó un poco, sintió que Wanda estaba jugando consigo misma. Pero en el segundo siguiente, Wanda pareció pensar en algo y luego miró a Su que. ¿Lo hiciste? Preguntó Wanda. Así es. Su que asintió y admitió generosamente. Frente a la gente normal, Su que no mostraría fácilmente su fuerza, pero es obvio que ni Kitzilber ni Wanda son personas normales. ¿Quién eres? Por una fracción de segundo, Wanda se puso alerta. Una luz roja brilló en ambos ojos, Origin Magic Power comenzó a gestarse. Olvidé presentarme hace un momento, mi nombre es Su que y soy psiquiatra. Su que dijo con una sonrisa. ¿Psicólogo? Cuando Wanda escuchó esto, se molestó de inmediato porque sintió que Su que estaba jugando consigo misma. En ese momento, Kitzilber al lado finalmente reaccionó. Wanda, debe haber venido a atraparnos, él no puede atraparnos. Gritó Kitzilber. Cuando Wanda escuchó esto, no hubo más dudas en su corazón. En el segundo siguiente, se utilizó instantáneamente una energía poderosa, barriendo hacia Su que. En un instante, Su que quedó rodeada de energía roja. Es la energía del poder mágico del origen de Wanda. Din. Noté la energía del poder mágico de origen, ¿puede el anfitrión absorberla? En ese momento, el sonido del sistema sonó de repente. Su que no se apresuró a absorber la energía del poder mágico de origen, pero la sintió con interés. Al final, se sintió un poco decepcionado, porque esta energía era demasiado débil para causarle el más mínimo daño. Absorbelo. Su que confirmó en su corazón. En el segundo siguiente, el poder mágico de origen a su alrededor desapareció en un instante y Wanda pareció sorprendida. Porque Wanda no tiene idea de qué diablos está pasando. Asimismo, Kixilber quedó atónito. Aprovechando el momento en que Wanda y Kixilber estaban confundidos, Su que invadió directamente el cerebro de Kixilber. En el siguiente segundo, Su que finalmente supo lo que estaba pasando. Resulta que no hace mucho, Wanda y Kixilber acaban de escapar de un laboratorio genético, y la mano negra detrás de este laboratorio genético es Hydra. Para evitar la persecución de Hydra, han estado corriendo. Pero en este mundo se necesita dinero para todo, por lo que Kixilber se coló en el hotel, se preparó para robar algo y continuó huyendo. Pero Wanda cree que esto está mal y que es fácil salir a la carretera, por lo que siguió a Kixilber hasta aquí, tratando de detenerlo. Y luego, la escena que sucedió frente a ti, Su que se frotó la barbilla, sintiendo que la trama parecía un poco mal. Porque según su entendimiento, lo que Wanda y Kixilber están encontrando actualmente debería suceder después del Capitán de los Estados Unidos 2 Winter Soldier, ¿verdad? Según la trama original de Marvel, después del final de la Alianza de los Vengadores, Hydra, que acechaba en la Sala de los Escudos, consiguió el cetro de Loki y luego usó la Gema de la Mente en el cetro para realizar algunos experimentos especiales. Y Wanda y Kixilber se convirtieron en conejillos de indias para este experimento. Inspirados por Mindhjem, despertaron una habilidad especial. Entre ellos, Kixilber ha ganado una velocidad asombrosa y Wanda ha adquirido una serie de superhabilidades como manipulación de energía, telepatía y vuelo. Definitivamente, algunas de estas habilidades provienen de Mindhjem, y algunas de ellas provienen del gen mutante original de Wanda. ¿Debo decir que el mundo es realmente caótico? Inmediatamente después, al ver que Wanda iba a seguir haciendo algo, Suke volvió a hablar. Créeme, no soy tu enemigo. Si quieres, puedo encontrarte un lugar para vivir y evitar la persecución de Hydra. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Kixilber dijo fríamente. Él no le cree a Suke en absoluto. Sin embargo, Suke solo sonrió levemente y luego miró a Wanda a un lado. Wanda, deberías saber usar la telepatía, puedes ver si estoy mintiendo. El poder espiritual de los demonios siempre ha sido muy fuerte. Incluso si bien el profesor décimo, no puede investigar los pensamientos internos de Suke, a menos que el propio Suke esté dispuesto. Cuando Wanda escuchó esto, no pudo evitar dudar. Pero para descubrir qué estaba pasando, Wanda todavía usó la telepatía para sondear el cerebro de Suke. Después de un momento, Wanda miró a Kixilber. Él no mintió, realmente quería ayudarnos y era mucho más fuerte que nosotros. Cuando usó la telepatía para sondear el cerebro de Suke hace un momento, Wanda intentó controlar los pensamientos de Suke. Como resultado, descubrió que no podía hacerlo en absoluto. Debido a que el pensamiento de Suke es como un vasto océano para ella, su telepatía no tiene el más mínimo efecto. Esto la sorprendió mucho. Su intuición le decía que el hombre frente a ella no era alguien contra quien pudieran luchar. Si la otra parte realmente vino a atraparlos, entonces no tienen ningún poder para resistir. Capítulo 27 al mismo tiempo. Después de escuchar las palabras de Wanda, la expresión de Kixilber también se volvió seria. Porque sabía que Wanda no bromearía sobre esas cosas. ¿Por qué nos ayudas? Wanda todavía no pudo evitar preguntar. ¿Por qué? Definitivamente porque eres Wanda. Suke dijo en su corazón. Pero definitivamente esto no se puede decir. Justo cuando Suke quería seguir diciendo algo. Una ventana de la habitación explotó violentamente e incluso las paredes circundantes quedaron destruidas. En el segundo siguiente, dos hombres altos y altos aparecieron de repente frente a ellos. Oh no, es el supersoldado de Nine Fighters. Wanda no pudo evitar gritar. ¿Súpersoldado? ¿Igual que soldado de invierno? Cuando Suke escuchó esto, instantáneamente recuperó su energía. Pero Wanda y Kixilber junto a ellos estaban extremadamente nerviosos. Porque lo saben, Hidro los ha encontrado. El propósito de los dos supersoldados es muy claro, están aquí por Wanda y Kixilber. Entonces ignoraron a Suke a un lado y caminaron hacia Wanda y Kixilber. Wanda y Kixilber asumieron instantáneamente una forma de lucha y, al mismo tiempo, el poder mágico de origen en Wanda emergió nuevamente. Pero antes de que pudieran hacer algo, apareció una imagen extraña frente a ellos. No sabía lo que estaba pasando, pero los dos supersoldados frente a mí de repente se congelaron en su lugar. Al segundo siguiente, de repente se arrodillaron en el suelo, y luego todo el cuerpo continuó comprimiéndose, cambiando de forma, hasta que todo el cuerpo se convirtió en un trozo de carne. La sangre se derramó por todo el suelo en un instante. Por un tiempo, la escena fue extremadamente sangrienta, ver a Wanda y Kixilber casi vomitar. ¿Qué pasó? Kixilber quedó estupefacto por un instante. En ese momento, ya estaba temblando de miedo, porque la escena frente a él había superado su cognición. Aunque Wanda también está muy asustada, obviamente es mucho mejor que Kixilber. Inmediatamente después, miró a Suke. Esto, es esto lo que hiciste. Pero por el momento Suke es demasiado vago para responder a las palabras de Wanda. Ve a este lugar y espérame, vendré pronto. Con Suke hablando. De repente apareció una dirección en la mente de Wanda. Wanda no se sorprendió demasiado porque acaba de descubrir que Suke también tiene la habilidad de telepatía. Definitivamente, lo que Wanda no sabe es que la habilidad de Suke no es la telepatía, sino la habilidad y mata de los demonios. Wanda quería decir algo, pero al segundo siguiente, su cuerpo de repente flotó. Luego mira hacia atrás y ve que Kixilber hizo lo mismo. Antes de que pudieran reaccionar, ya habían salido flotando por la ventana. Inmediatamente después, mirando los dos trozos de carne en el suelo, Suke sonrió con satisfacción. Y la razón por la que existe tal efecto definitivamente no es por la gravedad. Todo el tiempo, Suke ha estado desarrollando su propio poder. Descubrió inesperadamente que siempre que su propia fuerza gravitacional se extienda a un cierto rango, puede controlar la fuerza gravitacional dentro de este rango. Gravedad más gravedad. Con estos dos poderes en la mano, Suke es casi invencible. Porque ningún enemigo ni siquiera puede mantenerse firme frente a él. ¿Qué? ¿Dijiste que puedes volar? ¿No es necesario pararse? Hierro viejo. Descubre sobre la gravedad. Con la gravedad de toda la Tierra sobre ti, vuelas uno para que yo lo vea. Si no exprimes tus órganos internos, perderé. Ahora, la Tierra parece estar mejor destruida. Porque ya no necesita ir a la Luna para cambiar la fuerza gravitacional. Mientras haya un pensamiento, la fuerza gravitacional y la fuerza gravitacional se ejercen al mismo tiempo, y la Luna golpeará directamente la Tierra. Definitivamente, como un demonio que solo quiere vivir en este mundo, Suke actualmente no tiene ese plan. Inmediatamente después, Suke se arregló un poco la ropa y regresó al primer piso mientras no había nadie allí. En este momento, el ruido en el segundo piso ya llamó la atención del personal de seguridad del hotel. Después de todo, los dos Hidras simplemente entraron por la ventana. Entonces, cuando Suke bajó las escaleras, docenas de guardias de seguridad fueron directamente al segundo piso. Suke ignoró a estos chicos, pero regresó silenciosamente a la posición original y bebió tranquilamente el vino tinto que tenía en la mano. Incluso levantó su copa y saludó a Arley que estaba charlando con amigos no muy lejos. Pero pronto sonó la alarma del hotel, el banquete instantáneamente se volvió extremadamente caótico y todos se apresuraron a escapar. Suke también aprovechó la oportunidad para irse de aquí con Arley. Arley todavía estaba en shock hasta que el autodeportivo se alejó del hotel. Inmediatamente después, miró a Suke y preguntó. Jefe, ¿qué está pasando? Yo tampoco estoy seguro. Suke negó con la cabeza y dijo. Después de todo, ¿no puede decirle a Arley que la razón de esto es porque mató a dos supersoldados de Hydra? Arley todavía tenía un poco de curiosidad, pero pronto ya no le importó mucho. Porque en ese momento descubrió que la ruta que tomaron parecía un poco equivocada. Parece que va exactamente en la dirección opuesta. Capítulo 28 Jefe, ¿a dónde vamos ahora? Este no parece ser el camino de regreso a Gotham, ¿verdad? Arley preguntó con algunas dudas. Suke sonrió y dijo. No volveré esta noche, nos quedaremos en New York por una noche y regresaremos mañana. ¿Quedarse, por una noche? Cuando Arley escuchó esto, no supo qué pensar por un momento y su rostro de repente se puso rojo. Suke miró a Arley, un poco sin palabras, preguntándose qué estaba pensando esta niña. Pronto llegaron a la zona rica de la ciudad de Nueva York. Aquí hay vidas independientes por todas partes, que es el lugar donde sólo pueden vivir los ricos de New York. Suke también tiene una casa aquí, pero no la compró, pero Hinbin se la dio. Después de que Suke salvó al hijo de Hinbin, Richard, Hinbin le dio una villa y quería que se estableciera en la ciudad de Nueva York. Pero fue rechazado por Suke, porque Suke todavía prefiere el lugar caótico de Gotham. Pero esta villa ha sido reservada para Suke, por lo que le resultará conveniente vivir en ella cuando venga. Cuando Suke llegó a la puerta de la villa, instantáneamente sintió el aura de dos personas en la habitación. No hace falta decir que estos son Wanda y Kixilber, por supuesto. Suke sonrió levemente, inesperadamente estos dos chicos vinieron. ¿Cómo supo Suke que Kixilber y Wanda no querían venir? Porque acaban de ver el poder de Suke. Y el poder de Suke los asustó, pero considerando que antes no noté ninguna malicia en la mente de Suke, Suke realmente parecía querer ayudarlos. Wanda terminó aquí con Kixilber. Entonces, cuando Suke llevó a Arley a la sala de estar, vio a Wanda y Kixilber esperándolo. Arley se quedó atónita por un momento, porque no sabía por qué Wanda estaba aquí y por qué había un niño al lado de Wanda. Justo cuando tenía curiosidad, Suke habló primero. Arley, ella es Wanda, y su hermano Pietro, Wanda, Pietro, ella es Arley. Suke presentó brevemente las dos partes. Hola. Arley fue la primera en saludar. Wanda y Kixilber se saludaron, aunque un poco rígidos. Arley, sube primero, tengo algo de qué hablar con ellos, se hará de inmediato. Suke le dio una palmada en el hombro a Arley y dijo. Aunque Arley tenía curiosidad sobre por qué Suke quería ayudar a Wanda y Kixilber, inmediatamente subió las escaleras después de escuchar lo que dijo Suke. Por un tiempo, solo Suke y Wanda quedaron en la enorme sala de estar. Suke se sentó casualmente en el sofá y saludó a Wanda y Kixilber. Por favor, siéntate. No seas demasiado reservado, aquí no hay forasteros. Pero Wanda y Kixilber no se atrevieron a sentarse en absoluto, solo miraron a Suke con nerviosismo. Finalmente, Wanda volvió a hablar. ¿Quién diablos eres? ¿Mutante? Wanda preguntó las dudas en su corazón y sentía cada vez más curiosidad por Suke. ¿Mutante? Cuando Suke escuchó esto, de repente se echó a reír. No soy ni un mutante ni un humano. Mi identidad está más allá de tu imaginación. Pero no te preocupes, no tengo ningún rencor hacia ti. Te protegí hace un momento, ¿no? En este caso, ¿por qué te preocupas por mi identidad? Cuando Wanda escuchó esto, se quedó en silencio por un momento, porque lo que Suke dijo era correcto, si no fuera por su ayuda en este momento, tal vez habrían sido capturados por Hidra. Pensándolo de esta manera, la identidad de Suke realmente no parece ser tan importante. Inmediatamente después, Suke continuó. Esta es mi villa, no suelo venir aquí, así que puedes vivir aquí con confianza. Definitivamente, si tienes algo que hacer, también puedes contactarme y correré aquí lo antes posible. Cuando Wanda escuchó esto, realmente quiso negarse, pero cuando pensó en la situación actual de ella y su hermano, no pudo negarse. Porque si se van de aquí, será un problema para ellos sobrevivir. Pero el lugar de Suke es un santuario perfecto. Entonces, después de una breve vacilación, solo pudo asentir con la cabeza. Inmediatamente después, Suke volvió a pensar en algo, luego sacó una tarjeta bancaria de su bolsillo y se la entregó a Wanda. Hay algo de dinero en esta tarjeta, puedes gastarlo y no robar nada en el futuro. Aunque esto se lo dijo a Wanda, claramente se refería a Kitzilber. Entonces, cuando escuchó esto, la cara de Kitzilber se puso roja al instante. Después de colocar a Wanda y Kitzilber, Suke regresó directamente al segundo piso. Y ya eran las 10 de la noche. Al principio, quería saludar a Arley y luego simplemente encontrar un lugar para dormir, pero tan pronto como llegué a la habitación, escuché el sonido del agua de Yushi. Claramente, Arley estaba en la ducha. Arley, date una ducha y descansa, mañana regresamos a Gotam. Suke saludó y estaba a punto de irse. ¿Etcétera? De repente, en ese momento, sonó la voz de Arley. Inmediatamente después, el sonido del agua corriendo desapareció. Cuando se abrió la puerta de la habitación de Jade, Suke vio a Arley salir corriendo con la cabeza cubierta de agua y envuelta en una toalla. Al ver a Arley así, Suke no sabía si mirarla o no. Capítulo 29 Rodeó el cuello de Suke con los brazos y lo besó. Y, aunque renació como un demonio, en lo más profundo de su alma, Suke sigue siendo un hombre normal. Así que solo le llegó 0,01 segundos tomar su decisión. Y, después de muchas sacudidas, los dos se tumbaron sobre la herida, sus miradas se encontraron y había ternura en los ojos de Arley. Arley, mientras deslizaba su dedo casualmente sobre el pecho de Suke, pregunto. Jefe, ¿quién es usted? Para ser honesto, siempre siento que es realmente especial. Si antes, Suke todavía quería ocultar su identidad a Arley, ahora es completamente innecesario. Porque ahora Arley es su propia mujer. Entonces Suke sonrió y dijo, ¿Qué pasa si te digo que no soy un humano, sino un demonio? ¿Demonio? Arley se sorprendió cuando escuchó esto, pero al segundo siguiente sonrió y dijo, Entonces, a partir de hoy, seré la mujer del diablo. Cuando Suke escuchó esto, inmediatamente se rió. Los cuatro ojos se encontraron y siguió otra gran batalla, temprano la mañana siguiente. Dos invitados especiales llegaron a la puerta de la villa. ¿Por qué dices que los invitados son especiales? Porque uno de los invitados era realmente demasiado grande. Vi que medía más de dos metros de altura y su cuerpo estaba lleno de tendones, su cuerpo era extremadamente exagerado, parecía un monstruo musculoso. Este hombre no es otro que el emperador del inframundo de New Year, Jim Bing. Kim, cuyo nombre real es Wilson Grandfait, es el gánster más grande de Nueva York e incluso de Estados Unidos. Aunque es solo un ser humano, no es nada común y corriente. Su mente es extremadamente cuidadosa, su inteligencia supera con creces la de la gente común y más del 90% de su cuerpo está formado por músculos. Su fuerza es extremadamente asombrosa y puede atravesar una pared con sus propias manos. Y originalmente era uno de los mejores luchadores del mundo, capaz incluso de luchar contra superhéroes como el pequeño Spider-Man, Punisher y Daredevil. Y el disco más famoso de Jim Bing probablemente sea matar al pequeño Spider-Man a golpes con sus propias manos. Este es un evento importante en la trama de Marvel. Sin embargo, en ese momento, era un hombre tan loco, sosteniendo a un niño pequeño de la mano, parado en la puerta de la villa con una cara amable, y luego tocó el timbre. Luego esperó en silencio. Padre, ¿su tío realmente ha vuelto? En este momento, el niño que estaba sostenido por Jim Bing preguntó de repente. Este pequeño no es otro que el hijo de Jim Bing, Richard. En la trama original, Richard debería haber muerto en un asesinato. Desde entonces, el temperamento de Jim Bing ha cambiado drásticamente y se ha convertido en el emperador del inframundo que hace temer a toda Nueva York. Pero gracias a la aparición de su que, Richard sobrevivió. Aunque Jim Bing sigue siendo brutal, no es tan exagerado como en la trama original. Aparentemente Richard cambió a Kine Griega. Definitivamente, ¿realmente no importa? Sí, Richard, lo verás pronto. En ese momento, Jim Bing de repente se puso en cuclillas y le dijo a su hijo suavemente. Quizás a los ojos de los forasteros, Jim Bing es un tipo cruel y de sangre fría, pero a los ojos de su familia, Jim Bing siempre ha sido una persona amable. En ese momento, se abrió la puerta y de repente apareció una figura en la puerta. Pero con solo una mirada, Jim Bing frunció el ceño, porque no conocía a la chica frente a él. Así es, fue nada menos que Wanda quien abrió la puerta. ¿Quién eres? Preguntó Kim. Antes de que Wanda pudiera hablar, una figura apareció de repente en la ventana del segundo piso. ¿Es Suke? ¿Es Jim Bing? Richard está aquí también. Entra. Suke saludó desde lejos. Cuando Jim Bing escuchó esto, inmediatamente no le importó quién era la chica frente a él, y solo pensó que era la mujer que trajo Suke. Asintiendo con la cabeza a Wanda, Jim entró con Richard. Al mismo tiempo, Suke acaba de bajar del segundo piso. Su tío. En el momento en que vio a Suke, Richard se liberó de la mano de Jim Bing y luego corrió hacia Suke, directamente a los brazos de Suke. Hola, Ricardo. Suke sonrió levemente y luego abrazó a Richard. Jim Bing sonrió y dijo, a decir verdad, desde que te fuiste la última vez, este niño ha estado clamando por verte, lo siento mucho, te hice reír. Bien. Suke dijo con una sonrisa. De hecho, cuando Suke vio a Richard, Richard ya estaba al borde de la muerte, casi igual que el Batman anterior. Fue Suke quien usó el poder del aura negra para salvar la vida de Richard. Entonces, Richard también fue influenciado por el aura negra y, como demonio, Suke es el representante del aura negra, por lo que a Richard, naturalmente, le gustaba mucho Suke. Capítulo 30 X-Men y Vengadores Al mismo tiempo, al ver venir a un invitado, Wanda regresó conscientemente a la habitación. Después de que Wanda se fue, Jim Bing sonrió y dijo, ¿Qué? ¿Es esta tu mujer? No. Suke negó con la cabeza. Es la chica que rescató accidentalmente ayer. Él también tiene un hermano menor. Planeo dejarlos vivir aquí. Jim no tiene ninguna opinión sobre esto, después de todo, le dio esta vida a Suke, siempre que Suke esté dispuesto, no le importa quién viva en ella. Por cierto, ¿Qué te pareció el asunto que mencioné antes? En este momento, Jim Bing preguntó de repente. Cuando Suke escuchó esto, inmediatamente se rió impotente. Como no hay necesidad de pensar en eso, también sabe que Jim Bing está hablando de establecerse en New York. Pero para ser honesto, Suke realmente no tiene ningún interés en esto. Vive bien en Gotham, ¿Por qué se mudó a la ciudad de Nueva York? Aunque Edge Kitchen de Nueva York también es un lugar extremadamente caótico, después de todo es mucho peor que Gotham. Entonces Suke no planea mudarse de Gotham a Nueva York. Pero justo cuando estaba a punto de rechazar a Jim Bing, de repente miró hacia la habitación donde vivía Wanda. En un instante, un pensamiento apareció en la mente de Suke. Aunque ha acogido a los hermanos Wanda, según el entendimiento de Suke, probablemente no vivirán aquí para siempre. Después de todo, esto realmente significa comer y beber gratis, y la arrogante Wanda definitivamente no estará de acuerdo. En ese momento, Wanda definitivamente encontrará la manera de salir de aquí. Y si quiere quedarse con Wanda, solo podrá encontrar un sentido de pertenencia para Wanda. Como poderoso mutante, unirse a los X-Men parece ser la mejor opción, al fin y al cabo, todos existen mutantes, no hay discriminación ni nada. Pero pronto, Suke descartó la idea. Porque la Academia Mutante acepta a algunos mutantes más jóvenes. Esos niños tienen acceso a una buena educación allí y están muy seguros en términos de vida. Pero no lo olvides. Tanto Wanda como Kixilber son adultos, por lo que si llegan allí, definitivamente no serán tratados como estudiantes. Existe una alta probabilidad de que el Profesor Décimo le labre el cerebro y se una a los X-Men, y luego siga al Profesor Décimo para salvar el mundo en todas partes. Desde el punto de vista de Suke, esto definitivamente es algo jodido. Porque todo el mundo sabe que el comportamiento del Profesor Décimo es simplemente estúpido. Pero... hizo todo lo posible por complacer a los humanos, pero no pudo lograr el más mínimo cambio para Mutant. Al final, los humanos seguirán destruyendo a Mutant. Entonces, Suke no planeaba dejar que Wanda fuera a la Academia Mutante. Siendo ese el caso, unirse a los Vengadores parece ser la mejor opción para Wanda. Después de todo, en la trama original de Marvel, Wanda también es una Vengadora. Pero Suke aún así eliminó directamente esta opción. No quería que Wanda fuera una Vengadora, porque como demonio, Suke nació para enfrentarse a todos los superhéroes. Dejar que Wanda se una a los Vengadores y luego luchar contra él mismo algún día en el futuro. Suke definitivamente no hará este tipo de cosas. Dado que ninguno de estos métodos funciona, Suke solo puede mantener a Wanda a su lado primero. Definitivamente, definitivamente no puedo llevarlo a Gotham, porque Gotham ya tiene a Harley y Selena. Esos dos tipos son suficientes para que me duela la cabeza, agrega otra Wanda, no puedo soportarlo en absoluto. Siendo ese el caso, parece que solo hay un camino. Entonces, Suke miró directamente a Jin y dijo. Aunque todavía no planeo mudarme a Nueva York, estoy muy interesado en abrir una clínica de asesoramiento en Nueva York. ¿Qué opinas? Cuando escuchó la primera mitad de la frase, Jin inevitablemente se sintió un poco decepcionado. Pero cuando Jinping escuchó la segunda mitad de la oración, sus ojos se iluminaron instantáneamente. En el segundo siguiente, Jinping dijo directamente. Dime, ¿dónde quieres abrir tu clínica? No importa dónde sea, puedo hacerlo por ti. No es que Jinping esté zanfarroneando. Como emperador de todo el subsuelo de Niuye, Jinping puede hacer tal cosa. Incluso si Suke quiere abrir la clínica al lado del edificio Stark, Jinping puede manejarlo. Y la razón por la que Jin insistió en mantener a Suke en Niuye fue por su familia en el análisis final. Como jefe de la mafia, los enemigos de Jinping están por todo Estados Unidos, y esa gente quiere la vida de Jinping todo el tiempo. Aunque Jin no le teme a estas personas, le preocupa que puedan lastimar a su familia. Cuando Richard fue asesinado antes, Jinping casi se volvió loco, pero afortunadamente apareció Suke y Richard sobrevivió. A partir de ese día, Jinping siempre quiso mantener a Suke a su lado, pero Suke nunca estuvo de acuerdo. Jin ni siquiera pensó en obligar a Suke a quedarse, pero no sabía lo que pasó. Cada vez que tenía esta idea en su corazón, instantáneamente sentía un miedo inexplicable. Su intuición le dijo que si realmente hacía esto, definitivamente pagaría un precio muy doloroso por ello. Capítulo 31 Pero ahora ya no son un problema. Aunque Suke solo quería abrir una clínica en la ciudad de Tuoyue y no tenía la intención de vivir aquí, desde que abrió una clínica aquí, debe venir a verla de vez en cuando, ¿verdad? Eso es suficiente para Kim. En el futuro, si usted o su familia sufren algún daño, podrán recibir tratamiento médico a tiempo. Y es por eso que Kim no quiere que Suke se quede en Twist City. Para decirlo sin rodeos, solo le preocupaba encontrarse con lo que le pasó a Richard antes. En su opinión, mientras Suke esté cerca, su familia estará absolutamente a salvo. Suke, naturalmente, sabía lo que estaba pensando Jinbin, pero para ser honesto, realmente no le importaba. Después de pensarlo brevemente, Suke finalmente habló. Quiero abrir la clínica en Hell's Kitchen, ¿qué te parece? ¿Cocina del infierno? Al escuchar esto, Jinbin se rió al instante, sabiendo que Hell's Kitchen es su territorio. Suke quiere abrir una clínica aquí, lo cual es pan comido para él, incluso si Suke está dispuesto, puede dejar inmediatamente una tienda para Suke. La razón por la que Suke tomó tal decisión, naturalmente, tiene sus propias razones. Aunque Hell's Kitchen no es tan caótico como Gotham, también es el lugar más caótico del mundo Marvel, donde se mezclan dragones y serpientes, llenos de maldad y pecado. Si Suke tuviera que elegir un lugar para vivir en la ciudad de Nueva York, sería Hell's Kitchen, porque es el lugar perfecto para los demonios. Además, Hell's Kitchen es territorio de Jinbin y hay guardianes de superhéroes como Daredevil. Hidra no se atreve a entrar para atrapar a Wanda y Kitsilver de todos modos, es decir, Wanda y Kitsilver están absolutamente a salvo allí. ¿Tienes tiempo ahora? Si tienes tiempo, te llevaré a Hell's Kitchen de inmediato. Puedes elegir la tienda que quieras a tu antojo. En ese momento, Jin habló de repente. Obviamente, no podía esperar. Pero Suke sonrió y negó con la cabeza. No te preocupes, hablemos de ello después de que termine de ocuparme de los asuntos de Gotham. Está bien, contáctame en cualquier momento después de que termines de tratar el asunto allí. Jinbin asintió y dijo que también se sentía un poco ansioso. Inmediatamente después, Suke jugó con Richard por un tiempo antes de despedir al padre y al hijo. Después de que Jinbin se fue, Suke volvió a llamar a Wanda y Kitsilver. Suke fue directo al grano. Quiero abrir una clínica psicológica en la ciudad de Nueva York, pero me falta un asistente. ¿Te gustaría ser mi asistente? Suke miró a Wanda y preguntó. Wanda, que tiene telepatía, es simplemente una consejera natural, porque puede ver directamente a través del corazón del paciente para ofrecerle el plan de tratamiento más preciso. Sin embargo, Wanda quedó atónita cuando escuchó esto. Inmediatamente después, miró a Suke con incredulidad y le preguntó. ¿Qué quieres decir? No eres realmente psiquiatra, ¿verdad? Suke pensó que era un poco gracioso, pero aún así explicó. Lo que dije antes es cierto, pero si no lo crees, también tengo una clínica psicológica en Gotham. Si tengo tiempo, puedo llevarte a véalo, pero ahora, por favor, responda primero mi pregunta. ¿Te gustaría ser mi asistente? Definitivamente, debe haber un salario. El salario mensual es de 10.000 e incluye comida y vivienda. Tan pronto como salieron estas palabras, los ojos de Wanda de repente se volvieron un poco complicados. Porque Suke acertó antes, aunque Suke prometió dejarla vivir aquí con Kitzilber, pero para ser honesto, Wanda siempre se ha sentido muy incómoda. Aceptar un regalo de un extraño sin ningún motivo los hizo sentir perdidos. Incluso lo discutieron anoche y se irán de aquí tan pronto como estén seguros de que es seguro. Pero ahora, cuando Suke de repente dijo esas palabras, no pudieron evitar dudar. Después de todo, en lo que respecta a la situación actual, realmente no pueden encontrar un lugar mejor que aquí. Y si lo piensas detenidamente, siempre que estés de acuerdo con Suke, entonces no vivirán gratis, sino que obtendrán todo esto con su propio trabajo. Al pensar en esto, Wanda de repente se sintió aliviada. Te prometo que... Wanda miró a Suke y dijo seriamente. Suke sonrió levemente y el asunto fue exactamente como pensaba. Sabía que Wanda definitivamente estaría de acuerdo. Después de todo, si se puede estabilizar, ¿quién querría correr para salvar su vida? Está bien, ese es el trato, ustedes se quedan aquí primero y yo iré y arreglaré las cosas aquí después de que termine de ocuparme de los asuntos de Gotham. Suke volvió a decir. Espera, ¿olvidaste que todavía estoy allí? Déjame hacer algo también. En ese momento, dijo Kitzilber de repente. Al igual que Wanda, no quiere ser alguien que no hace nada. Suke miró a Kitzilber y dijo. Todavía falta una recepcionista en la clínica, así que, por cierto, ve a ser la recepcionista y protege a tu hermana. ¿Mostrador? Al escuchar esto, Kitzilber se quedó sin palabras. Es demasiado bueno para que un usuario de superhabilidad tan poderoso sea asignado como recepcionista. Pero cuando pensó que no parecía tener ningún derecho a elegir, finalmente aceptó. De esta manera, Suke logró fácilmente su objetivo. Capítulo 32 Llámame por mi nombre. Antes de que Arley pudiera terminar de hablar, Suke la interrumpió directamente. Bien bien. Arley asintió después de escuchar esto. Al mismo tiempo, sentía arroz dulce en mi corazón por un tiempo. Debes saber que en el pasado, ella no se atrevía a llamar a Suke directamente por su nombre, pero ahora que es la mujer de Suke, naturalmente puede llamar a Suke de esa manera. Suke originalmente planeó regresar a Gotan después de que Arley se despertara, pero al ver la apariencia de Arley, supo que no podría regresar hoy. Inmediatamente después, miró a Arley y dijo, si estás cansado, descansa. Te llevaré a divertirte por la tarde y mañana regresaremos a Gotan. Los ojos de Arley se iluminaron cuando escuchó esto, porque aún no había visitado la ciudad de Nueva York. De esta manera, Suke finalmente interrumpió el plan anterior y no regresó hoy a Gotan, sino que pasó un buen día con Arley. No fue hasta temprano a la mañana siguiente que Suke llevó a Arley de regreso a Gotan. Y cuando regresaron a Gotan, ya era mediodía. Los dos encontraron un restaurante al azar, prepararon otro almuerzo para Selena y luego regresaron a la clínica. Sin embargo, cuando vio a Suke y Arley, Selena explotó de inmediato. Miró a Suke enojada y dijo, jefe, no cumple su promesa. Regresó ayer después de llegar a un acuerdo. ¿Por qué no regresó ayer? ¿Sabes que ayer te esperé en la tienda un día, durante el cual vinieron varios pacientes y no pude tratarlos, así que tuve que echarlos? Frente al interrogatorio de Selena, Suke se tocó la barbilla avergonzado, porque este asunto era de hecho su culpa. Lo siento, ayer encontré algunas emergencias, así que no tuve tiempo de regresar. Eso es todo lo que Suke pudo decir. ¿Emergencia? ¿Qué emergencia? Selena preguntó de mala gana. Pero antes de que Suke pudiera responder, Selena de repente vio que la expresión de Arley era un poco extraña. ¿Arley, qué te pasa? Selena preguntó con curiosidad. No nada. Arley sonrió torpemente y luego regresó trotando a su oficina. Selena parecía desconcertada. ¿Entonces qué, te trajimos el almuerzo, deberías darte prisa y comer? Para evitar que sucedieran cosas más vergonzosas, Suke también se escabulló apresuradamente. Por la tarde, varios pacientes llegaron a la puerta uno tras otro, pero todos eran clientes comunes, por lo que Suke se lo entregó a Arley para que se ocupara de él. Definitivamente él mismo no se quedó inactivo y recibió a varios criminales que resultaron gravemente heridos por Batman. Estos tipos no pudieron evitar maldecir a Batman mientras yacían en la mesa de operaciones y aullaban de dolor. Obviamente, Batman se está volviendo más loco estos días. Pero a Suke no le importaba en absoluto. Después de despedir al último invitado, Suke volvió a acostarse aburrido en su oficina. En ese momento, de repente pensó en algo y abrió la página del sistema. En ese momento, apareció de repente un número en la esquina superior izquierda de la página del sistema. 2. Suke sabía que esto significaba que todavía tenía dos oportunidades de ganar la lotería. De todos modos, no tengo nada que hacer ahora, ¿por qué no intentar sacar la lotería? ¿Y si puedo conseguir algo bueno? Pensando en esto, Suke inmediatamente gritó en su corazón. Sistema, quiero sacar la lotería. Ding. Se está sorteando la lotería, por favor espera. Ding. Felicitaciones al anfitrión por ganar la lotería, un trozo de algas. Ding. Felicitaciones al anfitrión por ganar la fruta del diablo natural del mundo de One Piece. Dark Fruit. Originalmente, cuando Suke se enteró de que había obtenido un trozo de algas en el primer sorteo de lotería, Suke quiso quejarse, pero inesperadamente, el sistema le dio una sorpresa en el segundo siguiente. De hecho consiguió la fruta del diablo en el mundo de One Piece. También es una de las frutas del diablo más fuertes. Departamento natural. Fruta negra. Para Suke, esto definitivamente es algo de lo que estar feliz. Porque la habilidad de la fruta oscura coincide muy bien con su habilidad. La fruta oscura tiene una gravedad infinita y un espacio como un agujero negro del que ni siquiera la luz puede escapar. Puede absorber todo lo que entra en contacto con la oscuridad y comprimirlo y destrozarlo con un poder infinito. Con tal habilidad más el poder original de ser un demonio lunar, no hay duda de que el poder de Suke debería mejorarse aún más. Capítulo 33 Suero de Supersoldado y Compuesto N5 En opinión de Suke, la habilidad de la fruta oscura está hecha a medida para él, entonces, ¿cómo podría no ser feliz? En el segundo siguiente, ante los ojos emocionados de Suke, una fruta del diablo con una forma única apareció frente a él, y era la fruta oscura. Sin la menor vacilación, Suke tomó la fruta oscura y le dio un mordisco. Sabiendo que el sabor de la fruta del diablo es extremadamente desagradable, se la comió sin siquiera masticarla. En cuanto a las frutas del diablo restantes, las arrojó sin piedad al cubo de la basura. De todos modos, según la descripción, estas cosas sólo deben comerse de un bocado. Efectivamente, en el segundo siguiente, Suke sintió un poder especial en su cuerpo. Este tipo de poder parece ser capaz de tragarse todo en el mundo. Y de hecho puede integrarse con su poder original. Simplemente perfecto. Pero de repente, en este momento, Suke de repente pensó en otra pregunta, es decir, parece que los usuarios de Devil Fruit Ability le tienen miedo al agua de mar, ¿verdad? No sé si la fruta del diablo recompensada por el sistema tiene este defecto. Si es así, sería un poco problemático. Después de todo, como demonio lunar, no tenía ningún defecto. Si tuviera un defecto debido a una fruta del diablo, estaría un poco jodido. Como si sintiera su preocupación, el sonido del sistema volvió a sonar. Ding. Tenga la seguridad, anfitrión, pero todo lo que el anfitrión obtiene del sistema es lo más perfecto, sin ningún defecto. Es decir, simplemente obtuvo la habilidad de la fruta del diablo sin la desventaja de la fruta del diablo. Definitivamente estas son buenas noticias para Suke. En este momento, Suke de repente vio los puntos del sistema nuevamente. Cada vez que completaba una tarea antes, el sistema le daba los puntos correspondientes, pero Suke nunca usó estos puntos. Porque todo el tiempo, él solo quería sobrevivir en este mundo y no pensó en qué hacer. Además, su fuerza original era lo suficientemente fuerte, por lo que no pensó en comprar nada. Pero ahora, de repente, tuvo una idea. Aunque las cosas en la tienda del sistema son inútiles para mí, tal vez haya algunas cosas que puedan fortalecer a Arley y Selena. Después de todo, esto es Gotham y no les parece malo tener poder. Al menos pueden protegerse si se encuentran con algún peligro. Pensando en esto, Suke abrió inmediatamente el centro comercial del sistema. Después de buscar un poco, Suke encontró rápidamente lo que buscaba. Suero supersoldado y compuesto 5. No hace falta decir que el suero de supersoldado es relativamente de mal gusto y a Suke no le importa. Fue el compuesto no. 5 el que realmente interesó a Suke, porque no esperaba que existiera tal cosa en la tienda del sistema. Para ser honesto, si fuera por Suke, Suke definitivamente dejaría que Arley y Selena eligieran el suero de supersoldado. Aunque el suero de supersoldado no traerá ninguna superhabilidad, solo mejorará en gran medida la condición física de las personas y ganará la fuerza del Capitán América, pero él es mejor que la estabilidad. El compuesto N5 es diferente. Aunque puede otorgar a las personas varias superhabilidades, las superhabilidades obtenidas son completamente aleatorias. Es muy probable que la gente adquiera algunas habilidades de muy mal gusto. Definitivamente, si tienes mucha suerte, también puedes obtener algunas habilidades que están más contra el cielo, e incluso puedes tener la oportunidad de obtener la misma habilidad que Omelander. Sin embargo, las posibilidades de que esto ocurra son extremadamente pequeñas. Suke dudó por un momento y terminó comprando una botella de supersoldier serum y una botella de Compound 5. Decide dejarles la elección a Arley y Selena. Sucedió que a esa hora ya era muy tarde y no había clientes, por lo que Suke llamó a Arley y Selena directamente a la oficina. Cuando vi a Suke, Arley no pudo evitar reírse, y Selena, que estaba mirando a un lado, parecía desconcertada, porque realmente no entendía lo que pasó. La pobre Selena todavía no sabe que estos dos chicos frente a ella ya están juntos a sus espaldas. Capítulo 34 Gatúbe la invisible. Tos, tos, tos. Para evitar la vergüenza, susutosió apresuradamente un par de veces y luego dijo con seriedad. Los llamé a ustedes dos aquí esta vez porque tengo algo que decirles. Planeo abrir otra clínica psicológica en la ciudad de Nueva York, pero pueden estar seguros de que todavía estaré en Gotan la mayor parte del tiempo. Pero teniendo en cuenta que es posible que no puedas hacer frente a algunas cosas cuando yo esté siempre fuera, he preparado algunas cosas para ti. Dijo Suke, y puso el suero de supersoldado y el compuesto número 5 sobre la mesa. ¿Qué es esto? Al mirar las dos cosas parecidas a medicinas frente a ellas, Selena y Arley sintieron curiosidad al instante. Suke explicó pacientemente. Estos dos frascos de medicina, uno de los cuales es suero de supersoldado, después de beberlo, puedes obtener una fuerza comparable a la del capitán de los Estados Unidos, y el otro frasco es el compuesto número 5, que puede hacer que la gente obtenga una superhabilidad. Sin embargo, este tipo de superhabilidad es completamente aleatorio, y no puedo garantizar qué tipo de superhabilidad obtendrás después de beberlo. Es posible obtener una habilidad particularmente débil, pero también es posible obtener una muy poderosa capacidad. En resumen, todo es aleatorio, ahora ustedes dos eligen uno. Un recordatorio amistoso para ti. De hecho, te recomiendo que elijas el suero de supersoldado. Aunque el poder que aporta no es muy fuerte, definitivamente puede darte la capacidad de protegerte. Incluso cuando conozcas a Batman, puedes darle una paliza. Sin embargo, después de escuchar las palabras de Suke, Arley y Selena miraron a Suke aturdidas. Obviamente, este tipo de cosas es realmente increíble para ellos. Pero pronto, Selena todavía reaccionó. Después de todo, a diferencia de Arley, Selena había visto a Suke mostrar su fuerza y sabía que Suke no estaba bromeando. Solo para confirmar nuevamente, Selena todavía miró a Suke con seriedad y luego preguntó, Jefe, ¿habla en serio? Suke sonrió levemente. ¿Crees que estoy bromeando? Ahora, Selena finalmente puede estar segura de que Suke no está bromeando. Después de mirar de un lado a otro entre las dos pociones sobre la mesa, Selena finalmente eligió el compuesto número 5. Piensa con cuidado, la superabilidad que trae el compuesto no. 5 es completamente aleatoria y no puedo estar seguro de qué poder obtendrás. Suke recordó desde un lado. Sin embargo, al escuchar esto, Selena sonrió levemente. Estoy dispuesto a apostar. Como Catwoman en el universo DC, a ella siempre le gusta correr riesgos, como en la situación actual, él está apostando a que obtendrá una superabilidad que se adapte a él. Al escuchar esto, Suke dejó de persuadir, pero recordó, si este es el caso, comencemos, siempre que bebas la poción en tu mano, puedes obtener la superabilidad. Selena, piénsalo, esto no es una broma. Arley, por su parte, no pudo evitar persuadir. Por el momento, Arley ya había creído lo que Suke dijo antes, pero todavía estaba un poco preocupada por Selena. No te preocupes, Arley, confía en mí. Después de decir esto con una sonrisa, Selena inmediatamente bebió el compuesto número 5 que tenía en la mano. Cuando la medicina comenzó a fluir por cada parte de su cuerpo, Selena pronto notó los cambios en su cuerpo. ¿Puedo sentir que realmente hay algo de poder en mi cuerpo? Selena murmuró. Inmediatamente después del segundo siguiente, sucedió algo extraño. Vi que la parte inferior del cuerpo de Selena comenzó a volverse más brillante, y no solo el cuerpo se volvió más brillante, sino que también la ropa de su cuerpo se volvió más brillante. Inmediatamente después, Selena desapareció directamente frente a Suke y Arley. ¿Y? ¿Cuál es la situación? Arley quedó atónita al instante, la escena de ahora la sorprendió al extremo, Selena desapareció de la nada. Solo Suke parecía pensativo, porque ya había adivinado que Selena parece haber obtenido el poder del hombre invisible en el Super 7. Y obviamente, el poder que obtuvo Selena es más fuerte, después de todo, las personas invisibles no pueden hacer que su ropa sea invisible. Selena, ¿dónde estás? De repente, en ese momento, Arley gritó. Al segundo siguiente, sonó la extraña voz de Selena. Arley, estoy aquí, ¿qué estás mirando? Aparentemente, Selena no se ha dado cuenta de que tiene la super habilidad. Arley no explicó, pero directamente sacó un espejo y se lo entregó a Selena, quien no podía verlo. Selena tomó el espejo con curiosidad y, después de solo una mirada, quedó desconcertada. Yo, ¿qué me pasa? Selena dijo aturdida, y su figura apareció nuevamente en el siguiente segundo. Suke sonrió y dijo, felicitaciones, Selena, parece que has obtenido la super habilidad invisible. Cuando Selena escuchó esto, quedó instantáneamente extasiada. Después de todo, como ladrón profesional, esta habilidad es realmente adecuada para él. Si va a robar cosas en el futuro, no tiene que preocuparse de que lo descubran. Esta super habilidad está casi hecha a medida para él. Capítulo 35 ¿Cuál es la situación? Suke mató a Arley. Inmediatamente después, Selena continuó estudiando la super habilidad que acababa de obtener. ¿Y suke miró a Arley? Ahora es tu elección, Arley. Si Arley tenía algunas dudas sobre esto antes, cuando vio los cambios de Selena, Arley ya no tuvo la más mínima duda en su corazón. Aunque no sé de dónde sacó Suke esta poción, parece que ya no importa. Sin embargo, justo cuando Arley estaba a punto de tomar su propia decisión, de repente se quedó paralizada. Porque en este momento, solo queda suero de supersoldado en la mesa frente a mí. Es decir, no tiene ninguna opción. En el segundo siguiente, Arley miró a Suke de repente con algo de resentimiento en sus ojos. ¿Y Suke entendió instantáneamente lo que quería decir Arley? Entonces, en el segundo siguiente, apareció una botella de compuesto no. Cinco frente a Arley. Esto es lo que Suke acaba de comprar en la tienda del sistema. Arley extendió la mano para tomar el compuesto no. Cinco y su expresión se volvió un poco nerviosa. Porque no sabía si obtendría una superhabilidad tan poderosa como Selena. Originalmente, elegir el suero de supersoldado era la forma más segura, pero al ver que Selena tenía tal superhabilidad, Arley de repente sintió una presión inexplicable en su corazón. Sintió que no podía perder contra Selena, de lo contrario, Selena estaría al lado de Suke en el futuro. Inmediatamente después, sin la menor vacilación, Arley bebió directamente el compuesto número cinco que tenía en la mano. Al ver esto, Selena también dejó de estudiar su superhabilidad, pero observó los cambios en Arley con nerviosismo. Porque también se preguntaba qué tipo de habilidad obtendría Arley. Pero esta vez la situación parece un poco especial, porque la carrocería de Arley no ha cambiado en absoluto. ¿Qué pasó? Selena miró a Suke con expresión de desconcierto, no entendía por qué la misma poción no funcionó para Arley. Suke también se quedó un poco sin palabras, no esperaba que sucediera tal cosa. En términos generales, después de tomar el compuesto N5, obtendrás una especie de superhabilidad. ¿Pero por qué no lo hizo Arley? Al mismo tiempo, Arley no pareció sentir ningún cambio en su cuerpo. Ella dijo frustrada. Parece que mi suerte es mala, no tuve ninguna habilidad. En ese momento, Arley se sintió extremadamente incómoda. Selena se hizo a un lado y quería consolar a Arley, pero le preocupaba que su habilidad entristeciera aún más a Arley y no supo qué hacer por un tiempo. En ese momento, Suke de repente notó algo y luego miró a Arley pensativamente. Aunque la apariencia de Arley se mantuvo sin cambios, la intuición del demonio le dijo a Suke que había una fuerza que se estaba despertando dentro de Arley. Pero para confirmar, Suke todavía preguntó en su corazón. System, ¿puedes decirme qué tipo de superhabilidad ha obtenido Arley? En el segundo siguiente, el sistema respondió a Suke. Cuando Suke escuchó la respuesta del sistema, un destello de sorpresa cruzó por los ojos de Suke. Inmediatamente después, Suke volvió a mirar a Arley. Arley. Suke llamó a Arley y preguntó, ¿me crees? Aunque no sabía por qué Suke haría esa pregunta, Arley aún así asintió. Definitivamente. Con lo que pasó con el contrato antes, Arley naturalmente tenía absoluta confianza en Suke. Muy bien. Suke asintió, luego abrió un cajón lateral y sacó una pistola. No me malinterpretes, esta arma no pertenece a Suke, pero se la dio el dueño anterior de esta tienda cuando Suke estaba en esta tienda. Después de todo, esto es Gotami cree que Suke necesita un arma. Pero obviamente, pensó demasiado, con la fuerza de Suke, no hay necesidad de tal cosa en absoluto, todas estas armas han estado comiendo cenizas en el cajón durante mucho tiempo. Hasta ahora, Suke decidió usar esta arma para probar la superhabilidad de Arley. Pero cuando vieron a Suke sacar un arma, Arley y Selena quedaron atónicas. Jefe, ¿usted, qué quiere hacer? Selena preguntó nerviosamente. Suke ignoró a Selena, pero volvió a mirar a Arley. Inmediatamente después, bajo los ojos perplejos de Arley, Suke apretó directamente el gatillo de Arley. En ese momento, Selena se estaba volviendo loca. ¿Cuál es la situación? ¿Suke realmente mató a Arley? Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete, para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.